Y ya que los puse nerviosos, vamos a empezar. Advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido Copo de Nive, que en ningún momento hablamos así para ofendernos o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para enseñarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. Bienvenido. Esto es filme, tinta y sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers. Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a un episodio más del Reto Cosnar, esta serie de mini especiales que se están dando durante todo el mes de octubre, entre ellos. Y es donde estamos platicando por lo menos de una película cada noche, haciendo un total de 31 plus más. O sea, 31 más los colados y extras que existen, ¿verdad? Yo soy su humilde anfitrión, Seth Cosnar, y les doy la bienvenida a este podcast llamado El Reto Cosnar, traído hasta ustedes por Desde Abajo del Podcast y Filme, Tinta y Sangre. Bueno, pues primero que nada vamos a darle gracias a las personas que están aquí. Ahorita que estamos empezando, más o menos a la hora, yo dije que iba a pesar 5 minutos después, pero ahí estamos. Vamos a darle gracias a Oscar 60 que dice, Oscar, no, pero Oscar dice, hola Cosnar. No sé si me podré quedar todo el video porque mañana tengo que madrugar, pero igual dejo el like y comparto el video en mis redes. Muchas gracias, carnal, muchas gracias. Brian Landa también dice que se va a retirar, dice, le dejo el like ya que no se me hace tarde y me voy a mi casa. Y solo en el trabajo tengo señal. Saludos y que les salga bien el podcast. Muchas gracias. Saludos de aquí hasta Perú. Y vamos a joelarse que dice, buenas noches a todos. De aquí tenemos a Alex Ramírez que dice, buenas noches, buenas noches. Eric Adán López, aquí está. Hola, hola, ya listo para la desvelada. Pues qué bueno. Walter Gaitán dice, buenas noches, buenas noches, Walter. Yuzuki Itachi Hanmazan dice, saludos, Seth. Saludos. De México dice, buenas. Y Sylvain Wine de Saki 2.0. Felices desmadrugadas. Felices desmadrugadas. Muy bien dicho. Eso. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un filme que lo encontré por accidente y se me hizo interesante. Se me hizo, así como que me llamó la atención. Y aquí viene el ejemplo de la tostada a la que ya hemos hablado varias veces, muchachos. Y muchachas, mis queridos Grevelins y Critters. Critters y Grevelins. Simplemente, si tú le das tu propio estilo, no importa que la historia sea un poquito conocida. Pero ahorita les voy a entrar en detalles. Quiero decirles también como anuncio por el que al, nada más para entrar ya de plano a la carnita, que me comuniqué con el Critter Becario, nuestro Critter Becario Honorario, el señor Enguico. Está bien, solamente está muy ocupado. Trae muchas broncas. No broncas, está muy ocupado con muchos trabajos de la escuela. Porque él se estudia, no como varios de nosotros que tenemos en la primaria trunca. Él se la acabó. Y está siguiendo en su, ¿cómo se llama? En su educación superior. Entonces, está un poquito ocupado con lo que es el trabajo y lo que es la universidad. Pero que nos mande a saludar. No, no es cierto, no es cierto. Más dijo, que nos mande a saludar. Que no nos preocupemos, que está bien, que está bien. Y bueno, pues yo diría que está bien guapo. No, no es cierto, no es cierto. Está bien, pinche feo. Bueno, ya. Entonces, para que no se preocupen, el Critter Honorario, el Critter Becario, está bien. Está bien. Saben que es hora de echarnos un bebián. Pero vamos a aprovechar que nuestro Compaikine se tomó la molestia de aventarnos allí un pequeño diseño. Y aquí les traemos producción al balazo. Así, miren, 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 qué bonito. Que se acerca, miren que se acerca por aquí. Producción es balazo. Y el reto con más procesado por cerveza desde abajo. La que te garantiza que vas a acabar en el suelo. Spoiler. Bueno, gracias por este detallazo. La vamos a dar así, justo para que todos alcemos nuestras copas, nuestras cervezas. La señora que se va a levantar las otras copas, si quiere, no hay bronca. Sí, sí, es para la banda. Sí, sí, es para la banda. No, 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 no. Bueno, si quieren, sí. Aquí nunca les vamos a hacer qué hacer o no hacer. Es bronca de ustedes. Y bueno, sí, vámonos, levanten sus capas y vamos a empezar con la carnita. Muy bien, qué bien, qué bien. Y me gusta que esta botella que nos diseñó el buen I-Kind, tienen tres presentaciones. Alcohol, más alcohol y más alcohol. Y aparte de eso, viene con su taparrosca, pero aparte de su protector para que no se desgasifique, para que usted la pueda carbonizar. Carbonizar? Bueno, también si estás muy güey y la quemas en el asador con la carne asada, pues, ¿por qué no? Tal vez no puedes carbonizar, pues, se le vienes a la carnita así cuando está cociendo. Y ay, papá, se fermenta más bonito la carne asada. Toda persona que viva en Mexicali o en su defecto baja a California Norte, lo sabe. Pero bueno, entonces, gracias por el tallazo de I-Kind. Y ahí está la cerveza desde abajo. La cerveza sotanesca, la cerveza sotanesca, no sé, todavía no tiene nombre, pero así se va a quedar. Y ahí está. Y es más, vamos a hacer un poquito más así para que quede para toda la noche y se queda. Y toda la noche bailabas con él. Ah, no, es otra cosa. Pero bueno, y ahora sí, muchachos, vamos a dejar ahí la botellita y vamos a decir de qué se va a tratar el día de hoy. ¿De qué se trata hoy? No lo voy a dejar todo el rato porque luego YouTube se va a poner bien, bien princesa, de por sí me la está haciendo jamón. Algo que les voy a compartir, muchachos, que todo este reto, Cosnar, mínimo, cada dos episodios, si no es que tres episodios, tengo que andar peleando con que la monetización, porque me ponen que no es apto para todos los, todos los, este, comerciales. Yo, güey, ¿qué dije? ¿Qué? No más digo chichis, pitos, nalgas, culo, ver, nada más de eso, ¿qué, qué, qué, qué dije? No digo nada de fuck, no digo, no digo de be, no digo nada de good, no digo nada de ah, o sea, ¿qué onda? Mi lenguaje es florido, pero está muy controlado. Y aún así, cada dos episodios o cada tres episodios tengo que estar peleando con YouTube. Es decir, por favor, revíselo manualmente. Señores, si están ustedes revisando ahorita este video manualmente, porque antes el algoritmo me puso que no era apropiado para todos los comerciales, pues yo les pregunto, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Chihuahua? Pero bueno, como casi siempre, he dicho todos los videos hasta ahorita, me han dicho, ah, no, sí, sí, sí califica, me lo quitan, me quitan ese anuncio. No más ha habido dos que no, y creo que es por las portadas, porque las portadas son un poquito borosas, pero pues es la portada de la película, ¿qué quieren que haga, Chihuahua? No la puedo censurar, yo no puedo censurar al artista que hizo el póster, no es justo, es libertad de expresión. ¿Acaso me estás diciendo que quieres que me vuelva yo también un fascista censurador? Pues no, no. Bueno, si me quito la motivación, tal vez sí, pero eso sería en otro caso. Ahora sí, ya, mucho güiri, güiri, mucho anuncio parroquial, vamos con la película, vamos con la carnita aquí. Y antes de empezar, vamos a ver si no hay preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas, presentes, todos los que están y todos los que somos, perfecto, perfecto, ok, sí, está, ahí está. Mira, aquí está Jorge Carrasco también, que ahí digo, diga, solo vine a recordar el like y comentario, buenas noches, ajá, buenas noches. Ya nos queda, dice, buenas noches, buenas noches, otra vez dice aquí, a ver, Ericka López, pues nos acompañó en la copa. El televidente dice, hola, Cosnar, lo siento por no pasar en días anteriores, estaba muy cansado por el trabajo y no tenía energía, no te aguitas, compadre, por eso están después en el YouTube, para que los disfruten después. La cerveza Happy del Bananero, la cerveza Happy del Bananero ya tiene competencia, ah, bueno, no sabía de eso, pero bueno, pues ya está. Carlos Enrique Estrada Reyes dice, hola, Cosnar, no vine ayer en vivo, pero sí vi la película, me gustó mucho, pero no te dice que traía mucho hate de esta nueva entrega. Ah, ha chingado, ¿de qué estás hablando? A ver, ¿cuál fue la película de ayer? ¿Cuál película la hice ayer? Yo ni me acuerdo. Bueno, sí traía mucho hate, bueno, pues ok. Ah, la VHS-99. VHS-99, ok, ok, VHS-99. Y la otra era la antología de Edgar Allan Poe, sí, ok. Traía mucho hate que la VHS-99, fíjate que yo no sabía que traía hate. Traía hate de la anterior. La anterior sí, como que sí, no pegó tanto. No, de hecho, la última no, la de viral, fue la que, la viral para mí es la que decayó y sí, no le llovió hate, pero simplemente como que la gente ya no andaba, ya estaba un poquito cansadones de la onda. Cosnar, ¿hiciste la seña de la película de teléfono negro? Gracias por responder. No, la voy a ver apenas esta semana. No la pensé incluir en el reto Cosnar para darle paso ya a películas clásicas, porque me he dado cuenta que en esta entrega de reto Cosnar han sido muchas películas de estreno, muchas. Y bueno, no es malo, porque tuvimos la oportunidad de ver películas de festivales, ¿no? Como Follow Her, como la de Viejos, como la de, bueno, Satanic Hispanics, Cuesera, Mal de Ojo. Esta entrega del reto Cosnar ha sido la que más estrenos hemos tenido, la mera verdad. Más estrenos que ningún otro. Ya no digamos la de Hellraiser y la de Halloween Ends. Pero, y de hecho estaba pensando poner otra que se llama Matriarca, Matriarca, que se estrenó en Hulu, que también la estrenaron en Screamfest, fue con la que abrieron el festival. Pero no sé, estoy así de que tal vez ya no meto nada ahorita de este año, ya del 2022 ya no. Me quedan nueve días, quiero, hay unos filmes que siempre digo que los voy a reseñar y siempre me los salto o siempre los saco porque pasa otra cosa. Y no puedo hacer más funciones dobles entre semana. Lo hacen hasta el viernes, sábado y domingo, no, viernes, sábado, tal vez el jueves podemos meter tres funciones dobles todavía. Entonces, de ahí estoy repartiendo las películas y también me gusta que las funciones dobles tengan como un sentido del por qué están juntas esas películas, ¿no? Pero, déjame ver si phone book, black phone, déjame ver si la meto ahorita para este reto Cosnar. Si no, sin falta, pasando reto Cosnar en los días que son para antes del final del año, sí las vamos a reseñar. Tengo una lista de todas las películas que no he reseñado, que ya he visto, pero que no he reseñado. Por ejemplo, Hatchin, no he hablado de, de Hatchin le he puesto nada más mi opinión en ocasiones de redes sociales. Si no lo han, si no me siguen en redes sociales, por favor háganlo. Ahí está Film Tinta y Sangre en el Twitter, aroba set Cosnar en todas las redes. Y aparte Instagram, estoy como Film Tinta y Sangre. Y ahí sí puse mi opinión de la película Hatchin, por ejemplo. Ya ha habido como tres, cuatro películas que no he reseñado en forma, pero están allí. Y Black Phone, déjame ver, no te prometo que esté en reto Cosnar, pero sí te prometo que antes de que acabe el año la voy a ver. Tal vez en el próximo episodio, ya de regular de Film Tinta y Sangre, ya lo pongo, ¿vale? Tengo también la de doble X, que no la he reseñado, no la he visto de hecho. No la he reseñado y tengo como otras tres películas que sí vi, pero que no he sacado de este año. La que estoy persiguiendo es Barbarian. Dicen que es muy buena. Y sí, como que quiero toser, pero les digo, ayer me hice el, 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 ya tengo este tipo de tos como hace cuatro días. He hecho el test de la COVID, aparente está bien. Todo bien, pero tal vez creo que es porque hablo muy rápido y se me va el aire. Entonces ahí es cuando empiezo a tosar. Pero bueno, de nada por responder. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Y a ver las preguntas, ¿qué tal se oye? ¿Se oye bien? ¿Cómo están los agudos? Los bajos, los agudos, ¿sí? Los bajos siguen abajo. Los agudos siguen obtusos, tal vez, no sé. A mí me dicen los floor managers, ¿cómo se oye? ¿No? Antes de pasar la carnita, porque ya nos vamos a la carnita. Ya, ya no vamos a hacer más salón en su parrical. Estoy tratando de mantener el micrófono a una distancia alejadita para que no sature el audio. Pero ya saben que me emociono y empiezo a gritar. Y luego ves, luego me encueros, tiro la camiseta y las tangas por allá y todo el rollo. Y pues bueno, pues me emociono, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, nadie de los critters ni graven ni se han dicho nada. Los floor managers están dormidos o nomás vinieron a pasar la lista y se fueron. Ya llegó Jorge de la Cruz. Ya podemos empezar así, cabrón, porque andamos esperándolo, cabrón. Pero bueno, Jorge, qué bueno que llegaste. Dice que se oye bien, dice el Silvain Wine de Saki 2.0. Muchas gracias. Qué buen nick, el nick está chido. Ok. Pues él dice que se oye bien. Gracias, 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 Silvain. Entonces, vámonos para ahí. Ahora, ahora sí, contexto. Esto, esta película la encontré por accidente. Y el ejemplo de la tostada, ya lo hemos explicado aquí en Red Popoznar y en Desde Abajo y en Filmentín de Sangre, pero va de vuelta. ¿Qué es el ejemplo de la tostada? El ejemplo de la tostada es de que la comida mexicana, no sé, en otros países latinoamericanos van a disculpar. No conozco mucho de su cultura, por tanto no puedo hablar de eso. Pero en México, por lo general, por lo general, la comida mexicana se compone en cuatro elementos. Manteca, manteca, manteca. No, 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 no. Esa es de la película Atlantis, me lo puse de ahí. Sí, no, este, lo que sí es de que es tortilla o como dijeron ayer, masa, sí, masa, masa cocinada, masa frita, masa cocinada, como sea, pero es masa que es tortilla. Entonces, tortilla, carne, salsa y verduras. Sea un sope, sea una tostada, sea un taco, sea un taco dorado, sea una quesadilla, no, la quesadilla, no, pero sea una flauta, sí, y así nos podemos ir. Sí, ese es el guarache también, el guarache que me encantan, los guaraches también. Entonces, perdón, entonces, eso no lo pude tapar. Entonces, el ejemplo que le doy con esto es que las historias pueden ser similares, pueden ser parecidas, inclusive pueden ser repetidas, la misma historia, pero nomás le cambias tus elementos, le das tu propio sazón, le das tu propio sabor. Y créeme que si le das una muy buena historia con tus propios giros y tu propio enfoque, a la gente no le va a importar y la van a disfrutar. Porque, de hecho, se dice que solamente siete tramas y Shakespeare se usó todas, así que, pues, desde entonces ya se habían acabado. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí la forma en que tú lo presentas. Y con esto van a ver que la película del día de hoy les va a sonar muy similar a otra película que ya hemos visto y que, de hecho, se me hizo injusta la comparación. Pero, ahorita vamos a hablar más de eso. ¿De qué película estoy hablando? Entre que tengo hipo y quiero toser, perdón. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver aquí. Vamos a quitar el... No, vamos a quitar la cerveza porque YouTube se va a poner aquí muy especial. No quiero más broncas con tu cochino amor, como diría aquel gran poeta. Juan Gabriel. Y nos vamos a ver con esta película de Retocos, ¿no? De la que estamos hablando el día de hoy, o más bien de la que estoy haciendo todo el stage, que se llama Achura. Que se puede pronunciar Achura, ¿eh? Achura. Y Achura, ahorita voy a explicar eso. Esta película fue filmada en Morocco en el 2015, pero salió al público hasta el 2018, tres años después. Y se presume, o más bien se dice, que es la primera película de horror, de monstruos, de spoiler. De... filmada totalmente en Morocco. Y en Morocco es una región de África, que es una colonia que parece que hay un montón de contexto político que no les voy a poder explicar aquí. Murrely Moral podría darles una mejor explicación de todo el rollo. Pero el caso es que se hablan alrededor de cuatro idiomas oficiales allí. Arábicos, sobre todo. Dos arábicos y aparte está el francés. Ya si tú sabes un poquito español, también la puedes cuajar, porque también el español es aceptado, aparte del inglés. Pero bueno, esta película está en el idioma francés, ¿sí? Y de hecho, originalmente esta película se llama Achura, o Achura, perdón. Es Achura, les nudes de enfants. Que es la noche de los infantes, la noche de los niños. Y antes de que alguien se ponga de manos, ¡ay! ¿Alguien puede pensar en los niños? Cálmense, cálmense, señora reverendo de alegría, cálmense, cálmense, ahorita va a ver. Póngase histérica después, porque sí va a estar feo el asunto. Esta película tiene el efecto Kostner, que ya saben lo que es. ¡Chichis, pita! No, 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 no. El efecto Kostner es que cualquiera se puede convertir en cadáver. Spoiler. Y por eso me agradó. Por eso me agradó la película. Pero bueno, Kostner, maldito irresponsable, espoiledor, y que aparte hace resúmenes bien divagantes. ¿De qué carajos trata esta película? Para allá voy, Chihuahua, para allá voy. Ok, estoy esperando a ver si caen super chicas, pero no cayeron. Bueno, vamos, entonces. ¡Ay, qué fijado! No, ya hablando en serio. Money, money, money. No, 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 no. Ya se me están yendo los viewers, vamos a porernos. Entonces, lo que trata esta película es de que en esta área de Morocco, desde hace muchos años, hay una noche en la que se celebra la noche de los niños. No son por los que los ponen en renta ni en venta, así que no se emocionen. Ustedes vuelan enfermos, los que me están escuchando, que ojalá no sea ese el caso. Ni tampoco es que los van a poner a trapear y a barrer así, porque son los esclavos por una noche y hacen lo que los papás le dicen. No, no es por allí. Simplemente, por alguna razón que nunca explican, pues simplemente los chamacos se ponen a celebrar al lado de una fogata, de una alumbrada, y celebran la noche aventándose agua unos a los otros. Yo me quedé, ok, tal vez son otakus y no se bañan, es la única forma que se pueden bañar, celebrando a un lado de la fogata y les ponen monas chinas a un lado. No sé, no sé cómo está el rollo y no sé qué celebran realmente, pero podemos ver que las elecciones que van a estar haciendo desmadre alrededor de una fogata y para eso los mandan a lo lejos del bosque donde no está la ciudad ni el pueblito para que no estén dando lata, me imagino yo, para que dejen dormir. Y podemos ver que ahí están, de hecho, un grupo de morrillos llegando a la fogata, a la alumbrada, y en vez de contar cuentos de terror o poner podcast desde abajo o de film y tinta de sangre, pues se ponen a correr como si fuera un slam, pero pues no hay nadie dando concierto. Bueno, si hay un señor tomango tocando tambores, pero pues igual, ¿no? O sea, no vemos a nadie de un ponquete acá tocando bien ropesado para hacer un slam. No, están corriendo a un lado de la alumbrada así en círculos y aventándose agua, según esto, pues yo no veo que alguien avienta agua. Y tal vez no lo hacen porque están enchamarrados, que quiere decir que hace un pinche frío de la fregada y capaz de hacer una pulmonía. Pero palabras más, palabras menos, así cuenta la tradición de esta celebración. ¿Y de qué vamos? Pues que un morrillo, se ve que ya con sus compas, y luego luego empieza a echar ojos a una morrilla que está del otro lado de la alumbrada. Y la otra morrilla, contrario a lo que se puedan imaginar, pues también le hace ojitos, también le está gustando. ¡Ay, qué olé! Y el otro le hace señas de que, vente, vamos para acá, vamos a caminar, guiño, guiño, vamos a cotorrear, vamos a hablar de que salió la nueva novela de Pokémon. Oh, sí, ya se hace la niña, se ve que está acompañada de su padre, un señor ya mayor de barbas y de gigotes, y que obviamente se ve que no le va a caer en gracia que alguien le diga suegro, y pues tal vez no traerá pistola en rifle, pero se ve que trae un cinto marca y orarás. De eso con lo que a muchos de nuestra generación, del 73 para atrás, inclusive del 85 para atrás, los educaron con, antes de que la chancla voladora se hiciera mainstream, ya existía el cinto justiciero, de cuero, y recuerden que yo vengo de León, Guanajuato, donde se dan entre, no, 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 quiero decir, donde el cuero se maneja mucho, así que yo les puedo hablar de cintos y cintarazos con mucha experiencia. Sorry, papá, lo tenía que decir algún día. Entonces, vemos que pues esta morrita, que se llama Bachira, pues se va con este morro del cual nunca sabemos el nombre, y no importa porque pues al rato se muere, no, ni cierto, ni cierto, ni cierto, pues se van ellos a platicar tras el maizal, ¿no? Y la tierra, y la hierba se movía, se movía, no, no, no es cierto. Si están platicando, están platicando, y pues aquí nos enteramos que aquel señor que vimos, que le damos diciéndole, ay, de seguro es el suegro en potencia, no, es el esposo de la niña. Y yo me quedé, wey, what? Espérame, 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 ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué clase de gentai es este? No, 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 no. Pues parece ser que en este pueblito de usos y costumbres, se acostumbra que el señor tenga un plus pinche cincuenta mil años, y se case con una morrita como de once. O sea, wey, no, 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 no se va. Pero bueno, ya no nos vamos a meter en usos y costumbres de otros lugares, que pues que no son ni en mi continente, ¿verdad? Me vale coche. Pero el caso es de que pues el morrito le está diciendo, no, es que pues no tiene derecho a tratarte así, que yo sí te cuidaría, yo sí te pondría casa, aunque se fuera de Barbie porque no tengo ningún trabajo, o sea, tengo once años, pero, pero yo sí te voy a sacar de esa casa, te voy a sacar de blanco y de rorada y de la mexicana y de Soriana, y hechizo estúpido. Entonces, pues vemos que la morrita, pues no le desagrada la idea. Al principio, no, pero es que es mi marido y mantiene mi familia. O sea, que desde entonces los sugar daddy estaban de moda. Y sí, estoy consciente de que en la cultura mexicana también se adora eso mucho, hasta antes de la Revolución Mexicana. Pero bueno, palabras más, para menos, no estamos hablando de ahí, estamos hablando de Morocco. Entonces, vemos que ahí, pues el señor se dio cuenta que su hija, perdón, su esposa, what, pues se hizo perdediza. Y como ya siente que le van a hacer de chivo los tamales, porque por allá vio al otro señor de la esquina que también tiene sus 70 años, de seguro me la quiere bajar y no lo voy a permitir. Y pues tal que estos chamaquitos se pelan gallo y se meten en una casa que está abandonada, la que cuernan los chismes, que se llama la mansión francesa. Por alguna razón. El caso es todo lo que yo sé de francés. Bueno, no sé otra cosa, pero me van a bofetear si se los digo. Entonces, este par de moritos van corriéndose, echó la mocha, se meten en esta casa abandonada, que tiene bordos, está abordonada con un montón de tablas, pero pues esos son más cabrones que bonitos y se meten para esconderse del marido de la muchacha. Ahí va Sheera, ahí va Sheera, me das lástima. Pero bueno, el caso que este cabrón, el señor grande, el mayor, el viejo, el anciano, el sugar daddy, pues entra, no estoy faltando el respeto a ninguna cultura, por favor. No estoy jalando porque es mi programa, así soy yo. Entonces, reclamos a info.aroba.desdebajo.net. Entonces, entra el señor a como puede y luego lo saca el cinto. Y todos los que hemos sido educados por cintarazos, obviamente se nos fue un cercibisco. Ya empezó el terror en esta película desde entonces. Uy, así nomás. Juntamos las nachas, cerraditas y apretadas, porque era la única forma de aguantar el madrazo. Flojitas no valía la pena, créeme. Se utiliza más el cueno, estoy hablando de otras cosas que no les interesan. El caso es de que este señor dice, Sheera, sal de aquí, ya sé que aquí estás. Sal con tu amante que me lo voy a justiciar a tiros. Ah, cabrón. No, esa es una película de perro infante, perdón. Sheera, sal de allí, ya sé que aquí estás. Y si no sales, te voy a quebrar todos los huesos. Y pues, de hecho, la mocha, este chamaquito, este morrito, no sé si decirle el Sancho, pero se trae todas las intenciones, aunque es un chamaquito de buen corazón y es puras, intenciones puras, pues se le avienta el ruco, ¿no? Se le avienta el ruco y obviamente el ruco lo planta en el suelo, pues porque la estatura, la fuerza y, oye, no friegues, y la experiencia, pues se ve que está cuerudo el viejo. Y lo empieza a agarrar sin tarazos acá, que yo me acordé de cuando llegué con la boleta de calificaciones con puros cuatros. Híjole, no, no, sí me dio lástima el morrillo, me dio lástima, me dio lástima. Pero ahí justamente cuando se ve que ya lo empieza a ahorcar y que, oye, a mí no, no, me sentí que me ahorcaba, no puedo respirar. Ya lo trae así como si fuera una llave de lucha libre. Pues llega Bachira al ataque, ¿no? A hacer el quite, le hace el relevo y con un tablazo, más de un madero bastante grueso, le da un trancazo al Chugardari y el Chugardari queda inconsciente. Y parece ser que aquí los morritos ya se jajan de las manos, van a ser felices, se van a alargar al pueblo y fin. Pues no, porque son los primeros 10 minutos de la película. Lo que realmente pasa es que el morrito estaba inconsciente y en lo que Bachira lo está despertando con un beso de amor, como en la viaria durmiente, perdón. No me hacen los cuantos aljadas, chingados, no me gustan los filmes de Disney. ¿Qué quieren que haga? No, pues el vato abre sus ojos y lo primero que ve es a Bachira, pero después ve hacia el techo de la casa y ve que hay una forma deforme, espectral gelatinosa que viene del techo y se le deja ir y agarra a Bachira y se la lleva acá, y se la lleva y valió coche y el otro nomás ¡Ven! Bueno, iba a ser una estúpida, pero ya no se me ocurrió. Entonces, vemos que este ser espectral, si es un espectro, se lleva la morrita, se la lleva la morrita y el otro nomás se queda ¡Ven! Ya, hacemos un corte a un montón de secuencias que tal vez tengan o no tengan que ver con lo que acabamos de ver ahorita hace unos cuantos minutos, porque vemos que ya es el tiempo actual, los tiempos de ahora, y podemos ver que esta muchacha llamada Nadia, pues ya se levantó tarde para llevar al chamaco a la escuela, Joseph, ¿no? Y obviamente, palabras más para menos, pues está viendo que uno de sus mejores amigos de la infancia va a abrir su galería mamalona de arte, y pues le está diciendo ¡Ah, dale! ¡Pues cáele Nadia! ¡Cáele! ¡Porque ocupo bolas! ¡No viene nadie! ¡Quiero que alguien vea que si tengo público! ¡Tú eres de Instagramera! ¡Ay, pónense más tenchada! ¡Ya con eso! ¡¿Qué? ¡No! ¡Que vengas para que hagas bola! ¡Ah, ok! Entonces, pues le dice que sí, 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 voy a ir por todo de que no esté chingando. Y ahí esto dejas, ok, ¿qué tiene que ver eso con la historia que vimos? No sé, no sé, pero eso es lo que empieza la película. De ahí saltamos a un cabrón, a un compa, perdón, que en una sala oscura, llena de monitores, como si estuviera viendo la Matrix, o peor aún, estuviera viendo por un hub en varias páginas, pues vemos que no, que esas pantallas realmente no está viendo algo, este, algo prohibido, pero sí está viendo algo bien escabroso, porque resulta ser que este compa, que se llama Ali, este, nada que ver con un babá, o sea, creo que no es su pariente ni nada, o a lo mejor era su antepasado, no sé, no, no sean racistas, no sean así. El caso es de que este compa que se llama Ali, se ve que está viendo varias veces el mismo videotape, que es de una morrita que, pues, se topó desgraciadamente a la fuerza con otra persona que le quiere hacer un chugaderí, aunque no es voluntariamente, pero que da a entender que ya está tras las rejas. ¿Y qué pasa aquí? Que vemos que este compa está viendo video tras video tras video de personas y de morritos que han sido secuestrados y se han perdido durante todos esos años. Y él siente sentimiento de culpa porque, al parecer, el único muchacho, el único niño que lograron salvar, está diciendo que no, esa persona que atraparon y que arrestaron no es el que lo dañó, ni no es el que lo raptó. El que lo raptó realmente era un ser excomunal con ojos enormes y negros y grandes. Y te quedas tú, enormes y grandes es lo mismo, güey. Sí, ya sé, plagué, cállate. Entonces, enormes y negros, es lo que quise decir. Y bueno, pues, entonces, vemos que este compa lleva ya 24 horas viendo todos los videos para ver cuál es el detalle, qué es el detalle que se le perdió, porque tienen que encontrar al culpable, porque por culpa de que liberó este morrito, parece ser que el resto ya nadie los está buscando. No nos queda muy claro, estuvo mal escrito ese detalle y no creo que sea un problema de traducción. El problema es que llega su patrón, su jefe, que contrario con el cliché de las películas policiacas, no es el vato mamón que anda diciendo tienes que verlo y encontrarlo, reténme resultados o si no, entrégame tu placa. No, 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 eso dice. Dice, ya, compa, no lo haga, compa, ya, váyase a su casa, esté con su familia, ya lleva 24 horas aquí, no nos pagan las horas extras, no quiero que muera usted tu caroche, no somos japoneses, no tenemos inmediación, póngale para su rancho, a su casa, lo que sea. Y bueno, pues esta dice, no jefe, tengo que encontrar al culpable de los encuentros de estos niños. Pues sí, güey, pero espérate, o sea, pero espérate, o sea, la película dura 90 minutos, no la vas a encontrar, los pedimos 25. Ah, no, ¿verdad? Ok. Pues para hacer el cuento cansado de aquí, saltamos a otra escena que dice esto, que tiene que ver con lo que acabo de ver, no sé, donde vemos que un morrito anda jugando a ser un astro del fútbol. Pobre niño, o sea, me da lástima. Sean youtubers, mijo, déjame. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Demos que este niño está usándose la cascaíta, está haciendo que la chilena, haciendo que otra vez, que en el puente, no me hace más manera de fútbol. Él está jugando con la pelota chingada y está en una estructura en un edificio abandonado y en una de esas, pues se le va la bola para un lado y luego después que le regresen al balón, una persona que está en lo oscurito que no sabemos qué negras intenciones pueda tener. Pero el chamaco, como está bien sonso y está en un lugar que no le han corrido el chisme y que están secuestrando a los chamacos, pues ya le hace fácil y sigue jugando con la pelota y avienta el balón y se lo van a regresar, avienta el balón y se lo van a regresar, avienta el balón, se lo van a regresar y yo dije, wey, ¿para dónde vamos con esto? Por favor ya maten a alguien, no sé, hagan algo, es una pico de terror chihuahua. Bueno, pues aquí sale que el murrito se adrenta para ver quién está jugando con él y sácate las babuchas que es Michael Jackson. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, pues que es un vato, es peor todavía, es un vato que está todo amordazado con un bozal en la boca de metal, y te quedas tú, wey, juegos masoquistas así, no me gustan, no están chidos, digo, cada quien sus fetichas, aquí no juzgamos, pero pues el murrito se queda así, y en vez de espantarse se queda, oye, ¿qué onda? ¿Quieres jugar aquí unas cascaritas de fútbol? Te quedas tú, y el otro vato se ve que está caminando en cuatro patas como si fuera un animal, como si fuera un perro y no habla, pues obviamente trae el bozal y está hasta babeando y se le queda así viendo como, ¿qué, qué, 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 qué onda, ¿qué traes, qué, qué? Pues va, ¿no? Pero antes que empiecen a jugar aquí, uno es el Barcelona y otro el Real Madrid, este, llega otro viejo, ya ruco, asqueroso, cero, todo sin bañar, y le dice, le agarra el chamaco como si fuera Dadfather en episodio 4, lo agarra así del cuello y lo levanta y que, verde, espérate, espérate, pues nos estamos pisteando a gusto, el morrito nomás está jugando en fútbol, no marches, y lo tiene así colgado, ¿dónde están los planes que se robaron de la, no, 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 ¿qué haces de aquí, pinche chamaco, es clínica baboso? Lárgate, o si no te quiebro el cuero, ¿más? Casi se lo quieres, imbécil, pero entonces el morrito sale corriendo porque se hace de un Twinkie y el otro viejo se lleva a este compa, este morro, este vato como de 30 años, o sea, jovencito, güey, y bien suave, y bigotón, así, sabroso, bueno, entonces se lo lleva el que tiene el bozal, Y se lo lleva y lo agarra sin tarazos de que ya te dije, cabrón, que no salgas, y bebe, y güey, 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 ¿qué está pasando? Aquí estoy teniendo flashback de cuando llevé otra vez mi otra boleta, ahora sí, con solamente tres cuatros, pero un tres, y bueno, no estamos hablando de mi vida, el caso es, morroco y yo tenemos tanto en común, el caso es que aquí vemos que el vato, tú dijeras, ay cabrón, pues es una pareja de esos masoquistas y este es el máster y el otro es el esclavo, no sé, alguna cosa así, pero no vemos a nadie vestir ya de cuero y menos negro, entonces, ¿qué onda? ¿qué está pasando? El único cuero que vemos es el cinto y después vemos que ese bozal si le aprieta al vato, ¿no? Y pues el otro todavía lo dice, sí, entonces ahí hay cabrón y lo va y lo acuesta en un sleeping bag en una mesa muy rara y el otro sigue comportándose como perro, o sea, caminando cuatro patas y lo poniendo seguidas, nomás le falta huyar al güey y de ahí vemos que le levanta la camiseta y tú dices, oh, oh, espérame, 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 ya dije que no me gustan esas cosas, yo creo que yo voy a quitar el cassette, lo cual hubiera sido difícil porque había estado esto en streaming choder, pero bueno, el caso es de que cuando vemos que el morro le levanta la camiseta y vemos que la panza se le empieza a mover de una forma bien extraña y dije, he visto demasiadas veces aliens como para saber que esto no va a acabar bien, pero el otro compa, el viejo, el anciano, se ve que agarra un palo con un chingo de clavos y dije, ya, vale, Omar, aquí lo van a dejar como Hellraiser, pero la panza, pues no, como que se compadece de este compa del bozal y parece ser que lo quiere, lo estima, lo mira con una ternura que te gasto, ¿eh? Y yo me quedé, ya me confundí, se van a cambiar los roles y ahora lo van a poner bozal a él, o qué rollo, pero no, se ve que nomás le da de repente comer por medio de un popote o más bien de una manguera con un vaso que tiene alimentos y ahí está el vato feliz comiendo, ya gasto y yo, no estoy entendiendo nada y de seguro ustedes tampoco van a entender qué carajos tiene que ver una cosa con las otras escenas que acabamos de ver con la cosa que vimos al principio y no se preocupen lo único que les puedo decir es que hasta aquí les voy a contar tienen ustedes que unir todo y ustedes mañana me explican qué chingados vi porque yo tampoco entiendo no, no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto todo esto realmente tiene mucha relación tiene mucho que ver el problema es que las piezas te las han puesto así arreburjadas y poco a poco van a ir cayendo en su lugar para darnos el amplio paisaje de lo que ha pasado donde obviamente todas esas apariciones de chamacos es solamente el principio de una ola de terror que vamos a ver donde estos individuos que hemos presentado podrían o no estar relacionados entre sí y más aún relacionados con el espectro que vimos en la mansión francesa pero hasta aquí les voy a contar y si esto les ha gustado por favor den un buenito like híjole híjole en serio la verdad yo creo que sí me emocioné para estar platcando una película tan mal no, no, no es cierto no, es cierto ya hablando en serio ya hablando en serio bueno ¿qué me pareció? ¡Levanta sus copas! Otro para el susto Y ya me quedé el agua Y todavía no hago la sección de spoiler Ya vale madre todo esto Ok, muy bien No, en serio, den like si les está gustando Mi obra total que acabo de hacer Toda mi performance Y si no les gustó, pues bueno, gracias por escuchar Entonces ¿Qué me pareció esta película? Está chida Y si les explico un poco más Van a hacer ya los spoilers Pero esta es una película que Está bien armada, tiene una idea muy buena Tiene una criatura, ya sabemos que va a haber una criatura Tiene una leyenda Y a mí siempre me han gustado mucho las leyendas Las criaturas de las regiones Sobre todo cuando un animal O mejor dicho, un espectro Es conocido en varias culturas Porque me da la sensación de que sí puede existir O sea que Es como cuando conoces un animal nuevo Pero que de repente sale que también en Indonesia o en China se conoce Entonces le da más realismo Me explico Como que algo que sí existe No es solamente imaginación O fabricación de solamente una persona O un grupo de individuos Entonces ¿Qué onda con este animal? Este Está muy bien hecho este personaje Me gustó mucho su Su mitología Su lore Me gustaron las actuaciones Actuaciones puedes decir si son buenas o no Realmente yo creo que no hay ningún problema con las actuaciones Y siempre que hay niños En una película es bien difícil Sacar buenas actuaciones de ellos Y también de mantener el suspenso Y déjenme repetirles Esta es una película que tiene factor Cosnar Donde cualquiera se puede convertir en cadáver No importa sexo o edad Y va en serio Ahora Está bien armada la película Dura 90 minutos Aprovecha bien su tiempo No tiene gore Y eso no dice que no tiene escenas que te dan miedo Que te pongan incómodo No, si las hay Hay varias Hay varias Y tiene Buenos efectos especiales A mi gusto son muy buenos efectos especiales Son más que cumplidores No le vi ningún programa a ninguno Y me dejó con ganas de saber más de esta criatura ¿Cuál es el problema? Porque ya saben que viene un Pero Pero Tiene muchas similitudes con una película que se llama It O mejor dicho Con una novela de Stephen King La han comparado mucho Y le han tirado mucho hate Comparándola con las dos películas que salieron En apenas hace unos 7 años o 6 años Lo cual es una estupidez ¿Por qué? Porque la película La novela It Es mucho más vieja Es del ochenta y tantos Y la primera versión que se hizo En video No en películas Sino en película para televisión Fue en el noventa y algo Noventa y siete Creo que fue noventa y siete No importa El caso fue por los noventas ¿No sabes qué? Creo que fue por el noventa De hecho Pero bueno Eso no importa Lo que importa es Que si tiene similitudes En el aspecto de que Estos personajes Del que acabo de hablar ahorita El policía La muchacha El amigo artista El artista Y el vato del bozal Son amigos de la infancia Donde se enfrentaron A una amenaza Y la van a tener que volver a enfrentar Y es una criatura Que ataca solamente a los niños Y la cual Obviamente Nadie Que no la haya visto No cree en ella Y al principio Parece que solamente Los niños la pueden ver Sin embargo No Es un poquito más Complejo que eso Pero me gustó Que está bien armada El problema que encontré Aparte de esa similitud Que les digo A mí no me importa La similitud ¿Hay qué? O sea ¿Hay cuántas películas De terror no ha habido Los niños tienen un monstruo Que tienen que acabar Los adultos no les ayudan O peor Son inútiles Y o peor Son cómplices Del monstruo O peor Estorban En defenderse Del monstruo Los niños No Esta lo que tiene Es que Tiene mucho potencial Y como de alguna forma No pega al último trancazo Como que le faltó Gore Le faltó sangre Si Aunque sabes Que a los niños Se los carga el payaso No el Pennywise Sino esta criatura No vemos Sangre No tiene No es nada explícito No es nada explícito Si ves que después Pues los que captó Los que agarró Ya se los devoró Y ves los resultados Pero no Eso oye muy feo eso Este Pero no hay Gore No hay sangre Creo que es lo que faltó No fue explícita Hasta eso Que esta película Podría considerar Que es como que Horror light Como para una persona Que va a entrar en el horror Pero quiere ver algo muy pesado Puede ver esta película Por compararle Entrando al género terror O para Si tú tienes niños Y quieres Espantarlos De que si no te portas bien Te voy a llevar Con el señor Sugar Daddy Para que te adopte Como su esposa No, no, no Tampoco van a decir Porque la van a tomar Más perdida Y luego las consultas Con el psicólogo Van a salir súper caras Entonces mejor Lo que pueden hacer Es de que vean Mira el monstruo Que se llevan Los niños malos Que eso es algo más común Y esta película Creo que pierde gas Pierde impulso Ya para el final Porque no sé Si es por el desarrollo De los personajes Que como que se empieza No pierde la brújula Sino como que empieza A perder fuerza Y hay escenas Medio clichés No, me gustó Aquí una escena Muy parecida al Terminator Nomás faltó Que un personaje Era Come with me You're gonna live Pero cuando la vean La van a entender Pero de esto aprendí También que este Este espectro Que se llama Bugatate También Ha de ser medio otaku Porque hay una escena Donde le echan agua Y se empieza a deshacer O sea Ay no Mi debilidad Ni siquiera tenía jabón En el agua Pero bueno Entonces digo Sí, hay ser otaku Y este Entonces Y le gustaron las loris Por eso atacaba a los niños ¿No? Ya, ya, ya Ya se voy a buscar La película en sí me gustó Sí le recomendaría Pero creo que si eres una persona Que quiere sangre, tripas y gore Tal vez no te va a gustar O sea Te va a quedar a deber Es lo que quiero decir Pero si una persona Que le gustan los cuentos de terror Los cuentos de miedo De esos Por ahí te a dormir Y los niños Y todo el rollo O sea Nunca te gustan los niños Si le gustan los cuentos de terror Donde hay niños Como protagonistas Enfrentando el bal Creo que cumple muy bien Es una película muy buena Es una película muy buena Sí vale la pena Y es lo que les puedo decir Ahora Esta película No he dicho los datos técnicos Porque está medio difícil Esta película No la encontré Como la pusieron en México Creo que ni siquiera La estrenaron en México Porque todos los lugares Que se conoce Se conoce como Achura Que esa es la pronunciación Correcta del nombre Aunque tú lo ves como Achura Es Achura Porque así se llama Esa noche que les digo Que festejan La noche de los niños Y de hecho El título completo Es Achura La nuit des infants Entonces te digo Ese es el nombre completo Es Achura La noche de los niños Y están haciendo referencia A la noche Donde celebran eso De que les avientan agua Y que celebran niños Bueno Creo que no es cosa De spoiler Si les digo Que esta criatura Se alimenta De la inocencia Y de la alegría De los niños O sea Cuando están las niñas Lo cual Si esta película Fuera en Latinoamérica Con Estados Unidos Pues se hubiera muerto De hambre Este animal lejo Porque los niños Acá ni son felices Ni son inocentes Sobre todo Si les castigas El Playstation 4 O el Playstation 5 O el Xbox One O lo que tengan ustedes Porque ya me quedé En esas consolas Y bueno Si este programa Les está gustando Por favor Den un bonito like Se los recuerdo Y pueden también Llegar al Patreon.com Diagonal de abajo Y soltar unos moneditas Por allí Y hay personas Como siempre Que acabo de ver Que prefieren Prefieren desconectarse Y dejar de ver Que ponen un like Gracias Chicos de su Pink Floyd Para eso me desvivo Vamos a ver Ahora si Ya hablando Y dejando esto De lado un ratito Antes de prestar Lo que es la votación Maiciada Pues vamos a ver Que dice la gente En el chat Y de chat Me quedé aquí Creo que Aquí me quedé Dice Dabenex Dice que ya llegó Ah muchas gracias Que bueno que llegaste Gabinero dice Hola Hola Gabin Gabin Mendoza dice Buenas tío Cosner Pues están regulares Pero gracias Aykain dice Buenas llegando tarde Pero ya dejé mi like ¿Ya viste que pusimos Tu cerveza al principio Del programa? ¿No? ¿No lo viste? Bueno pues eso puede llegar tarde Entonces Gracias de todas Por el detalle A su canal Gracias gracias Y ahorita la ponemos Otra vez así Y es más ¿Sabes qué? En eso El rato A ver si YouTube No se pone nada Ahí está Yo estos cervezas Extraídos de ustedes Esta reseña culera Extraídas de ustedes Por cerveza Sotanesca Que ya vamos a dejarla ahí Vamos a ver si no se ponen A YouTube Eh princesa Perdón Dice De hecho Ay que idiota Que idiota Aunque sabes que Ya sé que voy a hacer Es que estaba preparando Todo ahorita Porque llegué tarde Al trabajar Estaba preparando Otras cosas Que iba a poner allí Pero Pues siempre Siempre el tiempo Se me viene encima ¿No? Y entonces Eh Iba a poner otro video Pero mínimo puse esta Y no puse esto aquí Déjame ver Tantito Ya están protestando Ya están peleando Aquí en la casa Perdón A ver si no Se pueden escuchar todo Es por eso que tienen Que lavar los trases Luego los ponen a A ver Yo por qué Se ponen así Se ponen jocoso El asunto Vamos a ver No pues no lo encuentro Ay bueno Vámonos entonces Con lo que dice la gente En el chat Dice Oscar 60 Dice Niños desaparecidos Y hueva Confetiches Y huella ¿Qué es eso güey? Ok Niños desaparecidos Y cosas confetiches raros Están Están en Ciudad Juárez No me callete Dice Carlos Cruz Buenas Buenas Silvain Wine Desaki 2.0 Dice Oh no Eso ya está muy depravado Oh sí Pero bueno Y dice aquí Chupito cada vez Que diga Buenos efectos especiales No pues Te vas a dar Medios odio Mejor di cuando digo Este Para no ser Descuentro cansado Que es lo que me han propuesto antes O también la de Este Parar unas paradas menos Con eso sí te vas a alcoholizar Bien oye Casmin Jime Hola Casmin Hola hola Aquí está ya Casmin Jime Dice Ay buenas noches Cada vez que dicen Hi Una muchacha me la imagino Como Gogo Es que ayer vi Killville Otra vez La primera Con la familia La familia Le encanta a Killville Por alguna razón Digo yo sé por qué Y cuando sale Gogo Siempre dice Hi Y lo deja caer la bola Con cadena que tiene Entonces siempre me recuerda a eso Dice Oscar Me imagino a Casmin Así con la Hi Y luego Cae la cadena Oscar 60 Cosnar Conoces la franquicia De Warhammer 4015 Ah no 4015 40case Es básicamente Una guerra eterna En el espacio Y tiene una sección de terror Con sus relatos Algunos muy buenos Y muy viscerales Por si te interesa Conozco un poquito De la franquicia No soy muy letrado en eso Pero gracias Voy a ver qué onda A ver si los busco Dice Yo digo que podría hacer Un especial de film de tinta y sangre Con algunos cuentos Muy cortos Y muy buenos Pues habrá que ver carnal Vamos a ver Y de Can López Aquí ando Pero me rías con tu voz pardo Mira A dormir A dormir Yo te agarro Yo te agarro la cartera Si se te pierde la nai Pues el Cosnar no fue Pero duerme Quiero vivir De allá Te recomiendo Al escritor Edward Lucas White Ok Anotado Muchas gracias Ok Bueno si no hay preguntas Aquí en la clase El día de hoy Mis queridos Crateres y Gremlins Vámonos Un bonito promo Vámonos un bromito promo Por Bromito promo Órale Bromito promo ¿En qué estoy pensando? No Bonito promo Para ir por agua Porque se me acabó esta Sale Sale Vámonos con este Vamos a ponerse el Booklanator Es el que menos uso Por obvias razones No mejor no Yo sé que ya los puede Hurtar el Cosnoluchi cinéfilo Pero se los voy a poner Otra vez ¿Vale? Segogo no es la que hizo Chigusa Chigusa en Barrio Real Si es la que corre La corredora Es ella De hecho se dice que Cuento Tarantino la vio Y de ahí la jaló Para esta película Porque de hecho Cuento Tarantino Promovió mucho Barrio Royal Antes de que Barrio Royal Estados Unidos No llegó luego Muchachos De hecho Mucha gente la comparó Cuando salieron Los Juegos del Hambre Cuando salieron los Juegos del Hambre La compararon con Barrio Real Yo me quedé No O sea La idea de un concurso mortal Donde participan jóvenes Hasta allí Y del gobierno Y del gobierno Hasta allí será similitud Pero todo lo demás No No viene de Ah no Espera Si viene de un país totalitario En ese momento Cosas políticas Ok Entiendo el porqué Pero no están parecidas Es nomás el concepto De un concurso Donde jóvenes son obligados A participar Hasta muerte Por cosas del gobierno Hasta allí Si me quiere dar hipo Otra vez Ok Hasta allí Pero Algo que hay que reconocerle A la película De Los Juegos del Hambre Es que cuando se hizo popular Con eso De alguna forma Ayudaron a que Ya trajeran legalmente Barrio Royal Barrio Royal Era una película Que todos en Estados Unidos La habían visto ilegalmente No digan que no Si Todos en Estados Unidos La habían visto ilegalmente Si obviamente soy yo también La habíamos bajado en BCD En Torrent O lo que sea Porque no había forma De conseguirla legalmente Hasta después que salen Los Juegos del Hambre Ya la traen Y la sacan el release En parte era esto Según eso Porque nadie quiere pensar En los niños Tal vez Pero también era porque En la segunda parte Que cuando salió Barrio Royal Se popularizó Ya estaba la segunda Disponible En la segunda Le tiran mucha tierra A Estados Unidos Y a su imperialismo yanqui Y al totalismo En la película De hecho empieza Con lo de las torres gemelas Y si No es las torres gemelas Si no es un ataque terrorista En Tokio En Japón Pero Hacen la alusión Y hablan de las torres gemelas Y todo el rollo Y acabamos Acuérdense que el 9-11 A los compas norteamericanos Es todo algo Que les duele En la llaga Yo creo que Peor que Vietnam Y que si fue o no fue Que si fue conspiración Que no fue Que fue Red Flag Bueno ya saben Una conspiración por ahí Varias conspiraciones Pero entonces Volviendo a esto Volviendo a esto La película Barrio Royal Quentin Tarantino La mencionaba mucho En las redes sociales Cuando él estaba Apenas Antes de sacar Kill Bill De hecho Acaba de sacarla De Acaba de sacar Esta de Jackie Brown Que a mi no Es la que menos Me gusta Quentin Tarantino No la he vuelto a ver Desde que salió De hecho Para ser honestos Y cuando estaba Proveniendo Cuando sacó Kill Bill Obviamente trajo Esta morra Si Eso si es ella Perdón Si si es ella La respuesta rápida Ok muchachos Les dejo aquí El conoruche cinéfilo Regreso Voy por agua Bye Y ahorita vamos A la votación maizada Y una vez ¿Quieren spoilers? Ya sabemos que si Pero pues así Para que Para que parezca Que hay democracia ¿No? O más bien Para que parezca Que como que algún día Dirán que no Y ya nos podríamos Dar al programa Pero no Vamos por la Bye Charly Ahorita sí Ya nos vamos a ver Con que los tramos De su niñez Eran los gatos No Si ya me la sé Vas a ver Amigo Amigo Si puedes guardar silencio Amigo No me dejas oír la película Nomás déjame escribir Mi reseña En roja en números Ya ves que En las calificaciones Son la mera autoridad Amigo Amigo Aparte que sos una mamada No me estás dejando De disfrutar la película Si podrías por favor Apagar tu celular Amigo Por favor En serio No te impona Si yo también Pagué mi boleto Y más Cómprate tu sala Para ti solito Amiguito Escucha Si este es un problema Que te pasa Cada vez que tú Vas al cine Yo tenemos la solución Para ti El Cosnaruches Cinefilo Los laboratorios Y autoriscos Tienen el orgullo De anunciar Sus cosnaruches Monigotes de pelucha Y con la imagen Y figura De tu podcastero Más odiado Y spoileroso Seth Cosnar Y en esta ocasión Les traemos El Cosnaruches Cinefilo Un coqueto Cosnaruches Con sus lentes 3D Y una camiseta Que dice Tim Burton Sacks Pero lo más importante Tienen barritas De plomo Dentro de la panza Para que se lo vientas A esos indeseables Que no se callan Al ciclo Durante la película Y tú puedas disfrutar De la función Vamos a ver Ahorita va a salir Fantasma Cuando se cierre La puerta del botiquín Amigo Amigo Ahora si sacaste boleto ¿O también es tú? La madre Ven Resultados garantizados Además Los lentes 3D Del Cosnaruche Funcionan como unos Disimulados binoculares Viralejos Para espiar a esas pajarijitas Que se van al cine A echar pasión Además El Cosnaruche Cinefilo Tiene frases grabadas Para ayudarte En otros momentos Difíciles De tu experiencia En el cine La carne de boca No es transparente Siéntate en esta Butaca vacía Animal Si, la carne de burro Bien que la conoces Pues siéntate También te puede ayudar Cuando llegas a la sala Y estar toda llena Y no hay un solo asiento Disponible Amigo Ahorita te encontramos En el espacio No te preocupes Vamos a ponernos Aquí a un lado De esta parejita Mira Uy, pues si está guapa Esta chava Pero estaba más sabros La que trajo el otro día ¿Eh? ¿Qué dijo? No, este Pues no sé Yo ni los conozco ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde te hagas El otro día, eh? A ver No, este No sé Yo no los conozco Ándale Torcido como bandido Llévanme a casa Ahora Espérate Lupita No seas así Lupita Espérate Amigo Amigo ¿Eso quiere decir Que estos aceitos Ya van a estar disponibles? Cosnaruche Sinázalo Tu mejor compañero Para disfrutar del cine Un producto más De los laboratorios Y tanesicos Y próximamente Tendremos El Cosnaruche Stalker Un cosnaruche bien tierno Con una webcam Escondido en su pancita Cervecera Que le puedes regalar A la chava Que te apasiona Bueno, o chavo Aquí no juzgamos Para después Poder darte tubo Un taco de ojo Cuando estén En sus momentos privados No mando a nosarcarme Si descubres Que te están haciendo De chivo los tamales Amigo Amigo Y no tiene Un cosnaruche clóper Eh No marches Eso ya está muy depravado Por ahí no se despacha El Cosnaruche Cinefilo Para que todo churro Sea un deleite Los laboratorios Otanesicos Nos hacen responsables Si te demandan Por andar A ventando El Cosnaruche Alguien Y lo dejas Idiota Tampoco son responsables Si te salen perrillas Por andar A un millón O te restan Por andar De fisgonete Tampoco somos responsables Si el Cosnaruche Te sale Cura Es polia La mitad De la película Todos estén muertos Cosnaruche La cervecería La rana marrana Se enorgullece De presentar El reto Cosnar De esta noche Y les recuerdo Una vez más A nuestros consumidores Borrachos empedernidos Que ya están Las dos presentaciones La cerveza pote De dos litros Y la cerveza pito Para los que prefieren Medio litro Y regresamos Espero que hayan visto Ese bonito promo De la cervecería La rana marrana Las pequeñas ocurrencias Que se midieron antes Cuando tenía imaginación Y tenía más tiempo Tenía más tiempo Les voy a explicar rápidamente Esos promos La idea era De que también Tenía que hacer Un promo De una cerveza Cada noche Entonces La idea es que Tenía que En la noche Hacer el promo Prepararlo Y todo eso Que es Así de Cosa de 10 segundos Toma Tiempo Con decir La gráfica Hacerla Y después Este El buen Atrocitus Red Después de que pasó El reto Cosna Nos hizo favor De hacer ilustraciones De cada de las cervezas Que yo había creado Porque yo nomás Hacía el promo De música Y todo el rollo Y así fue Así que Como vaya pudiendo Voy a ir poniendo Unos que otros por allí Y bueno Este Como ya Nos hemos de imaginar Ustedes quieren spoilers Estoy viendo aquí en el chat Que si Todo el mundo quiere spoilers Y si No he visto Battle Royale 2 Aguanta No la veas Mejor No la veas No la veas Battle Royale Comparada con Battle Royale 2 Sería para mí Como que estás viendo Una película Haciendo que estás viendo Batman de Tim Burton Y después estás viendo Batman del Schumacher Te quedas tú Qué chico Todo se descontroló Luzes de neón Trajes de piel Y todo el rollo Güey, güey, güey Qué momento eso convirtió Esto en Gantz Y todo de que Gantz Todavía no salía Creo cuando salió eso Pero bueno Este Vamos a ver Chido que sí te agradó La botella Muchas gracias por el detallazo Dice Ahí caen Ahí le daco Sí Spoilers Gaby Rodríguez Sí Spoilers Ya no sé Dice que sí Oscar 60 Dale los spoilers Sí Spoilers Silvain De Zaki 2.0 Sí Ok Y Yusuki Hitachi Hanma Dice Spoilers Y este Hitachi Se edite Leíste la novela Battle Royale Creo que fue antes del manga Y el live action Sí De hecho La novela Es lo primero De ahí salió La película Live action Lo sacaron en el manga El manga sí lo leí Me gustó mucho Salvo un momento Donde creo Que si mal no recuerdo El que sería El vato interesado Precisamente en la morra Que corre Que es la Gogo En Kill Bill Pero en el manga Se convierte eso Como que Dragon Ball Porque el vato es arte marcialista De repente saca el ki El Fua Saca un came came ja Se pone muy marihuana Allí en ese Yo me quedé Güey, 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 güey Espérate, bájala Bájala de tono Bájala de tono No leí el libro Lo tengo Me lo regalaron de cumpleaños El buen Munra Y todo eso que no lo leo Y de hecho hicimos Un especial de Battle Royale Y ahí dejé que él Tomara la batuta Con la novela Las comparaciones Con la novela Con la película Sí la voy a leer este año Este año la voy a leer Vi clon mayor Mi hijo mayor la leyó Le gustó mucho Vio la película Y también le gustó Pero lo malo Es que vimos la película De la versión de director Que a mi gusto La regó La regó porque Pusieron muchos Estos segmentos De un juego De básquetbol Dentro de la trama Entonces Están cortando Constantemente La tensión De la película Yo cuando la vi Cuando todo el mundo La vio La versión ilegal Que todo el mundo Vio en Estados Unidos No traen lo del equipo De fútbol Lo del básquetbol No traen lo del partido De básquetbol Traen un segmento Al principio Pero nada más Donde te van a entender Que hay un personaje Que le gusta el básquetbol Que es el capitán del equipo Y que es el que Después hace de hecho Un homenaje Hanamishi De Slumdunk Que ese era Sobrino de un rebelde De uno de esos vatos Que hacían protestas Había cositas allí De terrorismo casero Puedo decirlo así De una forma Pero El manga El manga me gusta mucho De hecho me encantaría Ver un anime De Battle Royale Basado en el manga Y la novela La voy a leer Pero la película Me encanta Esa es mi película Es favorita Lo malo es que Dentro de lo que cabe La considero Que no es realmente Horror Por eso no la he metido Al rato Cosner Pero hice todo Un especial de eso Como eso te digo todo Si me encanta Vamos a ver La novela Barro Royale Creo que está inspirada En unas pelis De los setentas Como La fuga De Logan O Roller Roller Oh ya No Rollerball No es Roller Derby Es Rollerball La película Rollerball Rollerball De James Caan Que sale James Caan Que le hicieron un remake Muy malo Con este Chris Klein Con Si con el morrillo El morro este De Ox Oz De American Pie Que le quisieron hacer Como que iba a ser Un actor acá De renombre Pues no pegó Nadie de American Pie Pegó de hecho Nadie pegó De American Pie Y como que dos Tres Iban a levantar Y no Steve Flair Es el único Que pegó Creo De todos ellos Tal vez el vato Este El protagonista Jim El protagonista Bueno es que tengo Ninguno pegó O sea todos hicieron Que ven a su bar Y tampoco Bueno ya Sin comentarios Entonces Vamos a ver La de Rollerball Es buena La película Si no han visto La película Vean También tenemos Una especial Desde abajo Si mal no recuerdo Era el 13 O era el 15 Estoy casi seguro Que es el 15 Que es el Sci-Fi Hard File Le llamamos el especial De Hard File Que era de Sci-Fi De ciencia ficción Pero de dura No tan No tan de Tipo Star Wars Star Trek No tan ligeras Sino ya más pesadona Ya hablamos Entre varias películas La de Rollerball Hablamos también De Soling Green Y otras madres Es otra cosa Pero es buena Veanla Es que hay Es especial Si Oscar Perdón Oscar 66 Como que el autor Que se inspiró En una ensalada De muchas películas Enteras distópicas Y un deporte con muerte Si es muy posible Estoy en toda esa idea Yusuki Hablas del hacker Que estaban Si 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 Es ese Hablas del hacker Que usan Un tipo de virus De un juego De básquetbol Si es Hanamichi El que sale El monito Que sale A la hora Que infectan Las computadoras Que tumban El sistema Spoiler Es Hanamichi De hecho El de Slumdunk O más bien Un homenaje Hanamichi Porque por derechos No iban a poner Hanamichi Pero bueno Permítanos un segundito Tío Cosnar Se tienen que poner Su chal Porque ya le duele La espalda Ok Pero es que si sudo Y luego Hay aire Pues se me tuerzo Ya la edad La edad Vámonos a entendernos Ya rápido Paramos con la sección De spoilers Pero para hacerlo Oficial Vámonos con el promo El bonito promo De spoilers Esto es una alarma De spoilers Si usted no quiere Oír detalles Que le pueden echar A perder la película Pues póndele pausa Stop O de plano Páusatelo Es un podcast De lo contrario Usted podría enterarse De que Doug Bother Es el papá de Lou Bruce Willis Estaba muerto La bruja de Blair Ni sale La vieja realmente Es un vato DiCaprio se muere Y el barco se hunde El liceano es Kaiser Soce Y al final de la película Salen letritas La última pregunta Acompañante Del libro Que no han hecho película Desde hace siglos Están queriendo sacar Esa película Que es la larga marcha La larga marcha Richard Bachman La diferencia entre Stephen King Y Richard Bachman Es que Richard Bachman Es más oscuro Más desolador Es más pesimista Es la palabra Que estoy buscando Pero obviamente Como para Ciencia ficción De distópica Queda el fregazo Entonces Ahí le va Vean Esas dos novelas Les recomiendo La de El Corredor Que le llamaron Fugitivo También en otras versiones Y la de La larga marcha Alan Grunch Es un gran libro Y no creo que La vayan a sacar En película Menos ahorita Con el ambiente Eso lo van a cambiar Van a hacer que es una mujer El protagonista Es una muchacha Porque es lesbiana Y porque tiene que ganar Para que le concedan Casarse con su novia Y este Obviamente va a ganar Y va a tumbar El gobierno opresor Alguna mamada así En vez de lo que es El final original Que el final original Es desgarrador El final original Más porque En esta competencia Vas conociendo Todos los competidores Y Te van cayendo bien Hasta el más Hasta el más antipático Te acaba cayendo bien Y pues cuando van cayendo Te duele Se van muriendo Y bueno Como se están yendo Los escuchas Ya vámonos a la película Porque ya creo que ya está Vamos a ver Última pregunta Última comentario Yo creo que está inspirado Un poco en la etapa final De Gahuen Haruenshi De Gonagai Donde los niños Se enfrentan a Una especie Como de guerra Con trágicos resultados Puede ser Puede ser Puede ser De hecho como decimos No hay nada nuevo Bajo el sol Todo es inspiración de algo Todo es inspirado de otra cosa Todo Todo Simplemente está inspirado En la vida real Punto Se acabó Y vamos a ver Ahora si vamos a poner Lo que es el stage Y si alguien se ofendió Por lo que dije Pues sorry Pero es la verdad Cualquier película De que ahorita Hagan una adaptación Le van a hacer el cambio Por políticas de género Que en el caso Y se les olvida Que por algo Una historia Se hizo clásica Por otras detalles Que no son las políticas De género Que tenemos ahorita Y si eso les molesta Que yo lo diga Lo siento Pero sean honestos Como dicen en el Star Wars Como dicen Search your feelings You know Es Así es fácil Bueno ahora si Sección de spoilers Rápido Vamos rápido Porque tengo que traer La cabina en media hora Entonces Esta película Achura O de la noche De la noche de los niños De que va Ya les expliqué Que al principio Conocemos a un par de morritos De este pueblo de Morocco Donde la chamaquita Tenía un esposo Que era un hombre Mucho mayor que ella Si me atrevo a decir Que lleva por los 50 años Y la morrito Tiene pues 11 Por allí Y pues como que La quiere convencer Otro morrito de 11 años Del cual nunca sabemos su nombre De hecho nunca lo sabemos Le dice Esta muchacha Que se llamaba Chira Pues le dice Vamos a escapar unos juntos Y la chingada Y deja a tu marido Y dice No es que mi marido Pues me maltrata Me golpea Sin tarazo Y todo eso Pero pues mantiene mi familia Hace mucho por ellos O sea wey Desde entonces Los hulgardaris O de hecho Así eran los costumbres Yo sé que en México También así era Hasta que te gustan Hasta los años 50 tal vez Si no es que poquito menos Pero bueno De hecho alguna vez Investigan de donde viene Realmente el famoso ritual De las quinceañeras Vean en que contexto Realmente se hizo Esa celebración Ese famoso De presentar la sociedad Pero bueno Y bueno Aquí vamos con esta película Entonces Estos morrillos escapan Obviamente el marido De Bashira Se da cuenta Va y los va a perseguir Con intención De asesinato Se ve claro Que ese señor No es de armas O más de enterazos Nomás de golpear En la manita Y ya vete a castigar Te castigo la tele Y pues Se meten a esta casa Abandonada De la cual nunca sabemos Nada Nunca sabemos Que hay una leyenda Nunca sabemos Por qué está abandonada Solamente que es popular Por ser una casa abandonada Llamada la mansión francesa Entran aquí Está toda abandonada Pero esos chamaquitos Saben cómo Le encuentran por dónde Y entran Pues porque más vale Así con miedo Hasta ingenio te sale De todo Obviamente llega El marido de Bashira Le empieza a amenazarla de muerte Este morrillo Se avienta a golpear Al marido Pero pues el señor Lo somete Porque es un chamaquito De 11 años Contra un hombre de 50 Y bastante alto Y fornido Y cuando lo va a matar Inclusive Lo va a ahorcar Y Bashira Lo defiende Golpeando al anciano Al señor Al marido No sabemos Si está muerto o no Vemos que Este muchachito El cual nunca dicen Su nombre Perdió el conocimiento Porque cuando lo están asfixiando Logra despertar Y cuando aparentemente Todo salió bien Y se van a escapar juntos Vemos que una presencia espectral Del cual no tiene mucha forma Parece al principio Como una especie de capullo En el techo Que se abre Y de ahí sale una especie de fantasma Que no tiene mucha forma Al principio Pues que atrapa a Bashira Y se va Pero ya no sabemos Qué onda Qué pasó con ella Algo que no expliqué En la sección Sin spoilers Aunque no lo dije Pero no es muy importante En este momento Es que cuando los dos niños Están hablando Bashira y el tumorito Están hablando Pues de que si se escapan juntos Y la fregada Bashira le da Un silbato artesanal A este morrito Y le dice Ay pues cuando Cuando pienses en mí Este Sopla en esto Cuando pienses en mí Pues toma esta flautita Este silbato Pero es un silbato Súper elaborado Dije No mames Esta morrita Es sin tan negra En carpintería Y emanistería Porque es una escultura Hermosísima Pero se ve que está Bien complicada O sea No wey Tendrías que estar Súper talentoso Para hacer algo Tan artesanal Tan detallado Y se ve muy poquito En la película Pero puedes ver Que no es un silbato No es un pedazo De carrizo con hoyitos Para que me entiendas No es un silbato No es un chiflito O sea Es un silbato Bien Es como un muñeco Vilmente de madera Del tamaño de una mano De la palma De una mano Extendida Si bien artesanal Y con colores Y todo pintadito Y hasta Tal vez hasta con tiner Este Con ese Ya este Con su Acabado Su acabado Con barnizado Y todo el rollo De caso Wey A que horas hiciste Tanto desmadre Tenías mucho tiempo libre Que rollo cabrón Pero bueno Se nota que no hay televisiones En este rancho Pero bueno El caso es de que Te dice Ok Se hace silbato Hasta ahorita En ese momento El silbato No parece que diga nada Bueno Pasa el tiempo De esta escena Y les digo Que todo lo demás Que conocemos A los otros protagonistas No nos queda muy claro Cuál es relación entre ellos Y entre ellos primero Y luego con lo que vimos Al principio Pero aquí voy a cambiar La estructura de la película Voy a explicarla No voy a contarla Voy a explicarla Todo el contexto Para irnos rápido Ok Ok Otra cosa que no mencioné En la sección Sin spoilers Y por el que Te va a recordar mucho La película de eso It La película Cualquier versión De las dos Cualquiera de las dos versiones Que se adquieran No es relevante eso El punto es que Esta película Tiene mucho Que besa a los adultos Y luego hay flashback De cuadernos de niños Y si Los personajes Que vamos a conocer Son amigos de la infancia Pero no se han visto En 20 años Y vamos a ver Por qué no se han visto En 20 años Y aquí se los voy a contar Lineal No me voy a ir Para enfrente Para atrás Para enfrente Para atrás Porque sería muy tardado Lo que pasa es Lo que pasa es Ok Vamos a hacerlo rápido La forma La estructura Ya les dije Que Ali Es un policía Que está buscando Alguien Que es el responsable De que hay secuestros De niños otra vez Después vemos Un morrillo Que jugando fútbol Encuentra un hombre Que está con un Un bozal Encerrado Por un hombre viejo ¿Sí? Y después vemos A Nadia Una señora Que después descubrimos Que es la esposa De Ali Pero se están divorciando Tienen un hijo Y el hijo Se está muy enojado Con la mamá De que el papá No lo corrieron Pero que va a la casa De los dos Y dice Si vas a venir Tienes que avisarme La chingada Y te decas Wey O sea ¿Por qué te tienen que avisar Si es tu marido? O sea No se ve que están divorciados Ni separados O sea Nada más que están peleados Pero te decas Wey ¿Por qué tienen que hacer? Y aquí hay una escena Que sí voy a mencionar Que se ve interesante Que el niño está diciendo Oye papá Pues no tiene por qué Hablarte así También es tu casa No hables así Pues mi mamá Es una perra Y el policía Ali Le pega un bufetón Al chamaco Y la esposa No dice nada Entonces yo me quedé A ver, a ver, a ver Tenemos que encabronarnos Porque el papá Le dio un bufetón al niño O tenemos que estar de acuerdo Porque defendió El honor de la mamá O tenemos que enojarnos Porque la señora No lo defendió O tenemos que enojarnos Porque ella no necesita De un hombre Que le defienda su honor O sea Yo me quedé Este ser está confusa ¿En qué contexto Lo debo tomar? Es un papá Que se llama su chamaco Por ser insolente Y faltar al respeto A su mamá Pero su mamá Realmente no es una persona Muy agradable Y aparte se está divorciando Del papá Entonces te quedas Y el papá Dicho, bofeteó al niño Porque el comentario del niño Es que está defendiendo El papá De que la mamá Es una perra Entonces yo me quedé ¿De qué lado te pongo? ¿Cómo te defiendo compadre? O sea, digo yo Pero bueno, en fin Ya vamos a dejar eso de lado El caso es que Este escenario La quise recalcar Porque me llamó mucho La atención en ese momento Pero lo que sí vemos Que Aparentemente Esta señora Ya trae un Sancho Porque hay un tal Estefan Que le está invitando Que vaya a su exhibición Y la chingada Que sin ti No sería lo mismo Y pues ahí va Esta morra a la exhibición Pues porque Pues porque puede, ¿no? Porque mujer empoderada No, no es cierto No es cierto Pero ¿por qué va? Resulta ser Que en esta exhibición Está bien marihuana Y lo que le sigue El vato dice Yo tenía problemas En mi juventud En mi niñez Y estaba huyendo De esos problemas En vez de enfrentarlos Pero un día Mis pesadillas No me dejaron Y dije Ay mamá Vamos con otra poesía Chaira Pero en francés No, mames Y luego después dice Pero decidí Que a tener que enfrentar Mis temores Y la mejor forma Era pintando Y se sacan Un montón de esculturas Pero él de repente Se pone una máscara Muy característica De una cara blanca Con ojos negros Muy grandes Y de hecho Empieza a hablarle A Nadia Directamente Nadia Ocupo tu ayuda Para salvarme Y la chingada Y todos Ah cabrón Espérate Espérate Performance ¿Qué rollo? Y después Nadia Voltea a los demás Espectadores Y todos se han puesto Una máscara blanca Y están rodeándola Y te casas tú Güey, 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 güey ¿Qué está pasando? ¿Qué pasando? Vi demasiadas veces Ese mal remake Que suspira Como para saber Que esto no va a acabar bien Entonces Sí, mal remake Por cierto Bueno Este El caso es De que ya después Nadia sale corriendo De la exhibición No deja ni siquiera Hablar a este güey Al Stefan Después volvemos Y vemos que En una familia Tengo que hay muchas escenas Que no Como que no conectan Pero aquí van a empezar A conectar Aguanten 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 Y aquí vemos entonces Que a una familia Cualquiera Está el señor Y la esposa Y van a acostar Bueno, la esposa Va a acostar al niño Y le dice Ay, que le está contando cuentos Y el niño No, que hay un monstruo Y puede agarrarme Un monstruo en la noche Ay, mijo Esas cosas no existen Y hasta juega con él Y se asoma bajo la cama Y dice No, miren, no hay monstruos Pero está en el clóset Ay, no pasa nada Dijo, ya Aquí estamos papá y mamá Te vamos a defender Si estás en una película de terror Y te están diciendo Que un monstruo en el clóset Adivinen qué va a pasar Hay un monstruo en el clóset Pero tengo la teoría De que los padres lo saben Y prefieren que No, si se van a llevar Alguien que se lleve El pinche chamaco Y yo, ¿por qué? Mejor No, no, mijo No hay nada Y así después se llenan Señor monstruo Se llenó con mi hijo Ya no va a copiar A nosotros, ¿verdad? A mí me parece que es un complot Es un complot De los padres Y yo soy padre de familia Así que les puedo decir De buena fuente El caso es de que entonces Pues la mamá deja al niño El niño ya está contento No pasa nada Pero de repente Vemos que efectivamente Se abren las puertas del clóset Y sale una mano Muy, muy monstruosa Y aquí vemos Que en la planta baja La puerta se la tocan Así Y dices Ay, cabrón Yo no pedí una pizza ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esta pizza? Chiquipau, chiquipau No, no, no No abren la puerta De hecho bien cabrón Porque la señora dice Viejo, está tocando la puerta Y el señor bien Pues ya la hubiera respondido ¿No? Es que a su ¿Qué? Se supone que es una región machista Y no puedes abrir tú la puerta cabrón Qué mala onda contigo Te estás viendo muy mal Pero bueno Ese es el punto Este, el caso es de que De allí ven Los dos se voltean Hacia esas famosas Esas famosas Paredes de vidrio Esas famosas ventanales Que deben ser como puertas Al mismo tiempo Como dijo este buen Como dijo este La película de The World Center Es a window Es una ventana Y una puerta Es una puerta Una puerta El caso es Una puertana No sé ¿Cómo quieren ustedes decir? El caso es de que entonces Ven que viene un señor Todo extraño Bien raro acá Y aquí ya me di cuenta Que la acabo de regar Porque no dije una cosa Bien importante Ah, como que no dije nada Vamos a regresarnos Dos minutos Ok Resulta ser que ese chamaquito Que se está echando unas cascaritas En ese edificio abandonado Y que le sacaron un Twinkie Cuando llegó el señor Y hizo su interpresión Y lo estaba borcando en el aire Y que había encontrado Un chamaco O un señor con un bozal Pues regresa el chamaco Porque es terco el baboso Regresa el chamaco ese Con su pelón de fútbol Y se encuentra otra vez Se mete como perro por su casa A donde sabe que está El morro con el bozal Y pues Algo que aprendí De esta película Lo que aprendí De esta película Con Life on the way Podcast Que hoy no vino Este Hay personas que hablan demasiado Hola Soy Seth Cosner Tengo un podcast Y merecen que les pongas Un bozal Para que se callen Pero también Si estás en una película de terror Y ves a una persona Con un bozal Tal vez tiene que tenerlo Por alguna razón No tanto por las palabras Que puedas soltar Sino porque hay un fantasma Adentro, pendejo Y el fantasma no es el pendejo El pendejo es el morrito Que le quita el bozal Y le quita el bozal Porque, ay, pobrecito Se ve que te inquieta Vámonos por unos tacos Tú invitas Pero te quito el bozal Para que puedas comer Y el otro no quiere al principio Pero, pues, pues, pues El morrito lo gana, ¿no? Pues porque Se caen bien Y en cuanto Le quita el bozal Vemos que la panza Se le vuelve a rebrujar Como si fuera que trajeron Un alieno xenomorfo Allá adentro O como que estuviera Haciendo la pancita Mira, ¿cómo hubo la pancita? Como un vato de Acapulco, brody No El caso es que de ahí Vemos que Obviamente Alguna presencia maligna Le está saliendo Y al rato ya nomás Llega el anciano Que había corrido el morrito antes Y, pues, se quedan Los dos ahí como que Ya valió madre Porque inclusive Cuando quita el bozal La persona que estaba Amorazada Le dice Corre, corre Este Pero demasiado tarde Porque el chamaquito Pues no entendió Por pavoso Y, pues, se convirtió en cadáver Literalmente Pero lo vamos a ver después El caso es de que aquí Ahora sí Nos adelantamos dos minutos Ok Entonces vemos que esa persona Que estaba en el patio Cuando Por la otra puerta de enfrente Le estaban tocando así Policía No, no es cierto Pues, eh Como sea La copa Ok, ya Chiste fácil Entonces vemos que Los señores se quedan Uy, aquí le abro El de la puerta Donde puede ser un asesino O la puerta La window La La ventana La puertana Donde viene este animal O este señor Caminando como animal Que se ve con negras intenciones Y vemos que de repente La persona En el patio Se efectiva El vato Que le quitaron el bozal Y agarra una silla Del jardín Y como diciendo Órale Ahí les va el agua de riñón Pero si fueran Sin concierto Se avienta La silla Y rompe la puertana La puertana La puertana Y pues cuando entran Obviamente En chinga Se mete como perra Por su casa A ir al cuarto del niño Pero cuando llegan Ven que ya no hay ningún niño Y obviamente aquí El padre de familia Lo que no pudo hacer antes Agarra un barrote Y Dele que le voy a dudar Con el barrote Que le va a gustar Y le pega con el barrote A esta persona Que entró a su casa Y lo deja inconsciente Y al rato Solamente le llaman a la policía Palabras más Palabras menos Chat Ok Entonces Ya los perdí ¿No otra vez están aquí? Ok, muy bien Denle un like Entonces De aquí es donde vemos Que el policía Ali Alarali Alarali Ya me Otra canción Perdón Entonces que Ali Llega con este El vato que agarraron La policía Porque dicen que encontraron Que trae un medallón Con el nombre de él Es un novio Se quiere y se gusta No, no, no Aquí es donde se empiezan A poner cosas cabrosas Y empiezan a caer Las piezas en su lugar Porque por medio De un flashback Nos damos cuenta Que este morrito Ali Ali cuando era morrito Tenía un hermano ¿Sí? Y ese hermano De repente Se desapareció Lo cual hizo Que él al crecer Se quisiera ser policía Y estuviera obsesionado Con los niños Que se pierden O los secuestran Y este Resulta ser el morro Del bozal Que se llama Samir Que es el hermano menor De Ali Que no habían visto En 20 años Y se puso Es una escena muy emotiva No voy a hacer chistada Es una escena muy emotiva Y la onda es Que aquí hacemos un corte Que vemos que Nadia Ahí va aparentemente Con el Sancho Con este Stefan El artista Mamalón Y que resulta ser Que cuando quiere decirle Oye pues te pasaste Lanza con esa exhibición Y el otro no la quiere Dejar hablar Es que tú ya no te acuerdas Y habíamos prometido Que no nos íbamos a olvidar Y era idea tuya Y tú creas Ok Una canción de Lopita Dale es un potencia Pero al revés Porque se la están cantando La vieja No El vato le dice Ay yo si me acuerdo Dice Nadia No yo si me acuerdo Que te quería Te amaba Y tú te valió madre Ah ¿Quieres recordar? Y le da un pinche besote Dije si a huevo Ya hicieron coqueo Al pobre Ali No Aparentemente es la forma de Así como Superman En Superman 2 Da sus besos Para borrarle la memoria A la gente Este güey es para que la regresen Entonces aparentemente Con el pretexto De que le va a regresar Las memorias Dio el beso a Nadia Que es la esposa de Ali Y aquí por medios flashbacks Vemos Que estos Cuando eran morritos Estaba Stefan Estefan Que era el único blanco Del grupo Era francés Y le dan carrilla Que es niño rico Estaba Samir Estaba Ali Que eran los hermanos Y estaba Nadia Que era la morrida del grupo Que como se ponen a imaginar Pues era la valentona ¿No? Era medio marimechona Pero Se ve que desde el principio Ali quiere con Nadia Y hasta le compró un medalloncito Donde dice Con todo mi amor Ali Y pero cuando Pero después Antes de poderse declarar Se da cuenta Pues de que Nadia Quiere con Stefan Y aparentemente el otro Pues no se está dejando No se está haciendo Del rogar ¿No? Como que hay ahí Como que quiere con citas Entonces Se agüita el Ali Agarra el medallón Y como anime Que se respete Agarra el medallón Y lo avienta La quinta chingada Pero De allí Samir Estaba en los maizales Que estaban cerca Del lugar donde ellos Les gustaban jugar Por alguna pinche razón Y se encuentra una morrilla Que se llamaba Shira No se si le suena el nombre Y le dicen Ay es que me perdí Y no encuentro a mis amigos Ayúdame a encontrarlos Y el morrillo El Samir dice No sabes que Pues mejor cállale con mis compas Va a ser que sea un buena onda Si de guita Ya vamos a encontrar a tus amigos Cállale para acá Y vamos a jugar Y cuando salen Vemos que la morra No sale del maizal Pero Samir llega Aquí con sus amigos Ay mira que les presento A Bachira Y que está bien chida Y que la onda Y todo el rollo Y somos más chidos Y todos se le quedan Así como que A ver a ver A ver De donde salió esta morra Y de donde están Y viene sola Y todos dicen Ay pues vamos a ayudarle A que encuentre a sus amigos Porque dice Están allá Y apunta para adentro del maizal Y más para allá del maizal Está una casa Que se llama la mansión francesa Ya están viendo Para donde va esto amiguitas Muy bien Ok ya saben que si Mis críteres y grano Y son bien inteligentes Quien es que ella Entonces vemos Que la única que se para de manos Es Nadia No sabemos si por celos Porque le están robando atención Como si fuera la competencia En Instagram O si O en OnlyFans O si porque de ver Se preocupa por sus amigos Pero el caso es que Ella como que no quiere Pero a los otros Les vale madre Van y siguen A esta bachira Y se meten al maizal Pero de ahí le sale Entonces un viejo asqueroso Gordo a casa Y gato En todo rollo Como el que ya hemos visto Antes en la película Con alguien del Rosal Spoiler Entonces Van en contra Los chamaquitos Sácate un Twinkie Robachicos Y se van Y la bachira dice Hay que correr a la casa Y nadie se da cuenta Que la morra Se quedó atrás En el maizal Y de repente Aparece en frente de ellos Guiándoles para donde ir Para la casa Y después entran A la casa como pueden Y después la morra Ya está en las escaleras Y es que están acá Tienes que ayudarme Tengo un amigo Que está atorado allí Un amigo que está atrapado Tienen que ayudarme a liberarlo Y ahí vemos que El señor El señor viejo Pansón Llega a la casa Está queriendo meterse Le está gritando Y todo el rollo Y de ahí vemos Que entran Al cuarto de arriba Y encuentran Y aquí es donde les voy a decir Que es lo que pasa Porque es la asociación de spoilers Resulta ser que allí Encontramos Al anciano Al esposo De la niña Bashira Pero un más viejo Obviamente Y está como Emplastado en la pared De alguna forma Y trae un bozal Y podemos ver Que la pancita También le está Se le está moviendo Como que tuviera Xenomorfos Entonces le dicen Ay Es que tienen que ayudarme Es mi amigo Y hay que liberarlo Y ahí pues Samir Que es el chamaco O digamos El más joven del grupo Pues se le hace fácil Porque está chavo Le quita el bozal Y obviamente pasa Lo que ya vemos Es lo que pasaba Sale un espectro Grandísimo Y de allí entonces Llega el anciano Que el otro Que lo estaba persiguiendo El viejo Pansón Bigotón Y saca un silbato Que se nos hace Muy parecido Shifla Sopla el silbato Y después como si tuvieran Poderes Jedi De repente Extiende la mano Y al espectro Que estaba a punto De atacarlos El espectro Que les digo Aquí es su primera Aperición mamalona Ciento de su esplendor De este animal Que se llama Bugatata Entonces así como Si fuera Jedi Azota al monstruo Contra una pared Azota al monstruo Contra la otra pared Azota contra el techo Y luego la jala La jala Y la dirige Hacia Samir El morrito Que quitó el bozal Y el espectro Se le mete Y agarra el morrito Y se lo lleva Cargando Y ustedes Se van a olvidar De esto Y van a crecer Y se van a olvidar De él Y es lo mejor Que pueden hacer Y se larga Y todos Los morritos Sácate un Twinkie Lo empiezan a perseguir Al robachicos Este Lo empiezan a perseguir Y curiosamente Bachira ya no está A ningún lado No se quedan En cuenta De ese detalle Pues van Y se salen De la casa Y lo empiezan A perseguir En el camión Que lleva el señor Pero pues el señor Trae un pick up Que aunque estaba Estartalado Corría más que ellos Y pues se pelan Y se van Y aquí se quedan Se la pelan Pues Ali Este Esteban Y Nadia Y ahí pues Viendo que Su hermano Se lo secuestraron Quedaron Pues van a la policía Dicen todo Pero no lo pueden encontrar Y prometen Que nunca van a olvidar Lo que pasó Que de alguna forma Van a encontrarse a mí Algún día Pero pues Se les olvida Y esa es la razón Por la que Ali Se hizo policía Aparentemente Ahora Se les olvidó todo Porque inclusive El viejo Ahí les dijo Ustedes van a crecer Y se les va a olvidar Y parece ser Que es como Una especie de maldición Para hacer cuenta Luego Vamos entonces A otra escena Donde Donde Este Nadia era maestra Y estaba con una alumna Esperando que los papás Pasaran por allá Como de la secundaria O de la primaria Y la niña quiere ir al baño Entonces la niña va al baño Y encuentra Rayoneado en la pared Un poema Y no sé A qué idiota se le ocurre Recitar en voz alta Un poema Que no conoces Y que se ve medio rarísimo Y parece una invocación Por más niño que seas Léelo Pero sin no hacerlo En voz alta Yo creo que Hemos visto Democidas películas de terror Que sabemos que Ningún libro O encantación Se va a leer en voz alta Menos si no sabes Qué es lo que dice ¿Sí? O sea No es como que decir Puto el que lo lea O sea No es por allí Y nomás dije eso Por el ejemplo No me vayan a decir Que putofóbico No sé No sé Algunas cosas así No más Ok Va Entonces De ahí nos vamos Que esta será la morrita Le del encanto Sale este bugatote Sale bugatote Y nadie trata de rescatarla Pero pues el bugatote Es más cabrón que bonito Y se lleva la morrita Y ya sabemos que esta morrita Ya chupó faros Ya se convirtió en huesitos Ya se convirtió en cabaver Ya le apito Pues para que entiendan Y aquí entonces Ah no Espérate 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 No es cierto No es cierto Perdón La regla La regla La logra sacar La salva Se van corriendo Y van corriendo por el pasillo Y esta es la escena Que les digo Vienen de Terminator 2 Van llegando al pasillo Y ven que va apareciendo El gordo Botija El gordo El viejo gordo Que está igual de gordo y viejo Que como donde estaban morritos Y nadie lo reconoce Entonces Se cae al suelo Y se resbala Como Terminator 2 Y del otro lado Viene el espectro El bugatote Entonces viene para acá Y así como Lo más le faltó decir al viejo Come with me you wanna live Pero el vato lo que hace es Acá Golpea la alarma La alarma de incendios Y se empieza a caer todo el agua Y de alguna forma Este espectro Bugatote Pues es medio otaku Entonces empieza a deshacer con el agua Ay no mames No voy al agua Acá Y ahí es donde dice El anciano Corran para acá Y yo dije Señor Oportuna desperdiciada Había dicho Come with me you wanna live Se hubiera hecho famoso Pero bueno Escena Terminator 2 No me la quita nadie Entonces ya entonces Se van a un Es como un gimnasio Y no hay para donde escapar Están tratando de escapar Y todo Pero el viejo ya está preparándose Y se ve que está metiendo la mano A su buchamarra No se va a hacer una chaqueta No se lo han pensado Pero El primero que llega Es salir el policía Y le está diciendo No se mueva Y la babosa de nadie En vez de decirle No wey Este nos está ayudando No le dispares No El otro señor Tampoco Esta película Muchas cosas pasan Porque a nadie se le ocurre decir algo Parece que son medio japoneses Piensan que son telépatas todos Y no se les ocurre decirle Wey Soy de tu lado No me mates pendejo No No dice nadie nada de eso Entonces lo que hace el señor Y si soy muy grosero Perdón Bye Ya se fueron otros viewers Bueno pues que poco aguante Ya me están aguitando Se están yendo viewers Nomás porque estoy diciendo groserías Bueno el caso es Entonces Entonces el señor Mete la mano al bolsillo Y tú y yo Que estamos viendo la película Sabemos que es porque Va a sacar el silbato ¿No? Donde le da poder Jedi Y puede manipular espectro Pero no se le ocurre decir nada Al señor Porque atrás del Ali Ya viene el espectro Ya recuperado del bañón El bañón que le dieron Involuntario Y va a dejarse ir Y en cuanto saca Y va a sacar el silbato El señor viejo Que tampoco supimos Su pinche nombre nunca Porque es el morro Creo que ya entendieron Que es el morrito Que vio a Bachira Al principio de la película Espero que lo hayan entendido Si comprendan ¿Verdad? Si Entonces saca el silbato Antes de sacar el silbato El otro le pega Le da unos balazos Porque policía Histérico Le da unos balazos Obviamente lo mata Porque este policía Siente puntería No es un star trooper Este se le da Y pues cae muerto El viejillo Y ve nomás que trae El silbato en la mano Y por alguna pinche razón Alí de repente dice Ah este silbato Nos puede ser útil Hay que agarrarlo Y lo agarra y se lo lleva Obviamente es porque Lo reconoce de la memoria Cuando eran niños Obviamente lo reconoció Pero es que agarra el silbato Pero como uno reconoció El pinche viejo Si está idéntico Es más Trae la misma ropa Chingado Pero bueno Para los más Para los menos Amen Shot Entonces Después de balear Al otro viejo Ahí si Llega el espectro Bogutate Y se lleva a la niña Y ahora si Ya se convirtió en cadáver Ya se la chupó la bruja Para entonces Así Nos regresamos al momento Que les dije Que alí Le dicen Oye que este vato Que trajimos Este vato que arrestamos De donde otro morrito Se perdió Que no sabemos Donde está Ni como se lo robaron Pues este morro Trae una joya Con tu nombre Pues resulta ser Que ahí cuando lo ve Entiende que Ese cuate Es Samir Su hermano Y pues es una escena Muy emotiva Ya lo expliqué Pero entonces Ahí es donde El otro le está explicando Es que esto fue por mi culpa Este fue por mi culpa Y le da la medallita Y tus memorias Tus memorias No habla mucho Samir No es muy lógico O sea como que está Su No se sabe comunicar muy bien Y es un gran actor A mí me gustó mucho Una persona traumada Pero hubo tiempo que No fue un prisionero ¿Cómo te explicaré? No sufrió como prisionero Si no Será un prisionero Y él mismo dice Es que todo pasó por mi culpa Y ya cuando vemos la escena El Flashback Se los conté entero Así en desorden Para ahorrar tiempo Pero es cuando ya entiendes Que él sabe Que por su culpa Él liberó A Bogutate Del otro Del viejo anciano Del esposo de Bachira Entonces el vato Está pagando su penitencia Pues Y muchos de los que están Ahorita perdidos Es por culpa de él Pero yo me quedé Si estaba el Bogutate Dentro de la panza Este chango Pues quién estaba Sequestando a los morritos Pues ¿De dónde viene Que los morritos Están perdiendo Y de dónde viene Que tienen las pesadillas Con ese monstruo Como que algo No me cuadró allí Pero ahorita Se lo estoy diciendo A ustedes Por si ustedes ven la película Entienden algo mejor Y me lo expliquen después ¿Ok? Va Entonces Ya de ahí Pues el Ali Cuando ya entiende Todo lo que está pasando Va y saca de la cárcel Se saca de la cárcel A su hermano Obviamente se tiene que enfrentar A su jefe Y golpea al jefe Para que Le dice Luego le explico Le da un abrazo Y se lo lleva Se van Entonces se juntan Con Estefan Que Estefan era el artista Era de dos morrillos Entonces ahí es El otro es el que Estuvo investigando De Bogutate Y les explica todo ese rollo Que es un espectro Que se alimenta De la felicidad Y la inocencia De los niños Y entonces Que se los lleva Y que su base De operaciones Es de seguro En la mansión francesa Y que de seguro Ahí es donde Pueden encontrar respuestas Entonces ahí Llega a Bogutate A secuestrar Al chamaquito De A Josefa Al niño De Ali Y de Nadia Pero Allí hacen otra vez El rito Saca a Ali El silbato Agarra poderes Yedis Y mete el espectro Otra vez En la boca De su hermano Samir Pues el que tenía El bozal antes Y todo muy chingo Dice Ya se salvaron Si wey Pero tienes que Taparle la boca Con algo Porque pues Como le va a hacer Y el vato Agisamir Dice No pues Se avienta El de la ventana Porque dice Pues la única forma De destruirlo Si me muero Yo con él adentro Si pero se los voy a poner Le pedí un tape Al vato Y obviamente Pasa lo que Todo el mundo Vio venir Cuando el otro Está cayendo En caída libre Pues el espectro Se sale Pues porque Quien se va a caer En caída libre Y no va a gritar Mínimo Si no es que Hasta donde tope Cule Shout out A la vida de Mercedes Pero bueno El que entendió Entendió Entonces te digo Aquí no se le ocurre Taparse de perder La boca con las manos Aunque tal vez El espectro Podría salir Por otro hoyo Si la nariz La nariz Obviamente La tráquea Respiratoria Entonces Vemos que el espectro Se sale Y se lleva al chamaco Si Entonces te quedas tú Pues valiendo coche Este No esperas Si va al chamaco No se lo lleva No me acuerdo Si se lo lleva No se lo lleva No creo que no se lo lleva El caso es de que Se escapa el fantasma Y dices Pues tenemos que ir A la mansión A la mansión francesa Y pues obviamente Van para allá No le llaman a la policía No le llaman a los fantasmas No le llaman ni siquiera A los Warren Porque saben que son unos fraudes Entonces lo que hacen Simplemente se van ellos Van para allá Y van a hacer el mismo ritual Y aquí es donde Este Para borrarme los Los spoilers Aquí es de que Ah si se llevan al niño Porque están buscándolo De hecho Entonces de hecho Lo encuentran allá El niño Lo que lo están buscando Lo encuentran Porque también parece De esos que come Vomita cuando come Este fantasma Como el de House Y como Monstrum Entonces Vayan a estos dos Episodios Quieren saber De que estoy hablando Entonces En lo que es Este Ali y Estefan Encuentran al chamaco Yosef Y le dicen Sabes que ahora Me encuentra a Nadia No Acuéntame a Nadia Y se Estoy revolviendo algo Se me olvidó un poquito Esto Pero el punto es De que nadie Se enfrenta a Bogutate Y cuando Bogutate Se abre el pecho Vemos el espectro De Bashir Apillada como adulta Y que me la quiere atacar Y le estoy diciendo Pues déjame Hijo No tiene nada que ver Acágame a mí Atácame a mí Que yo soy la culpable Culpable de que no sé Pero bueno Culpable de algo Pues ofrecen sacrificio Pero pues la otra dice No, ni me Estás muy vieja La chica Prefiere un morrito Porque soy cugar No sé Alguna cosa así Y ahí es donde llega Estefan A hacerle el paro Y le quiere hacer Una especie de Un suplez De esa llave De lucha libre El suplez Al Bogutate Pero Bogutate Pues es un espectro Más cabrón O sea, está más chido Más formito Y pues obviamente Aquí se devoran Al Estefan Y aquí sí literalmente Vemos que hay un cuarto Lleno de huesos O sea, que literalmente Deja los puros huesos De los chamacos Entonces aquí Llega ya Samir Llega, perdón, Ali Llega Ali acá En fregón con su silbato Tenemos al chamiquito A Josef Que es el hijo De Ali y de Nadia Y tenemos a Nadia Y se queda aquí el güey Puta, pues o sea Agarra el silbato Y empieza con sus poderes Y a domar Al Bogutate Y lo estampa Contra una pared Lo estampa Contra el trecho Y todo Y después vemos Que lo dirige Hacia alguien Y tú te quedas Güey, ¿a quién vas a elegir Para aprisionar al pobre Al Bogutate? O sea, ¿cuál güey? ¿A tu hijo O a tu esposa? ¿Quién te cae más gordo? ¿Quién te sale más barato Al divorcio del desepelio? Eh, 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 eh ¿No sería una buena solución Para por fin callarle la boca A tu esposa Que ya no te está regañando? ¿Y te deje salir Con tus amigotes Los domingos? Eh, 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 no Me estoy proyectando Perdón Todo lo que pasa Es de que corte Que al día siguiente Llega la policía A la casa A la mansión francesa Porque por alguna razón Encontraron que Ahí es donde está todo el rollo Y ven Que ven todos los cadáveres Ven todos los muertos Y obviamente saben Que murió el morrillo Samir Bueno, no tan morrillo El señor Samir Y allí donde dan a entender Que no encuentran A ninguno de la familia De Aline Ni a Nadia Ni a Estefan Pero a Joseph A Josephat Creo que se llama Josephat Entonces después dice No, pues es lo malo Que no puedes Puedes escapar de todo Menos de tu pasado Y te quedas tú Ajá, y eso que va Ok El caso es de que De ahí vemos un carro El carro de Ali Y vemos que Ali está manejando Y después te quedas Ok, y va él Pero entonces ¿A quién le dio el espíritu? ¿Dónde está? Y pues vemos después a Nadia Toda vendada Pero con cara de Bueno, pues ya valió el coche Y te quedas No mames Al final decidieron Aprisionar a Bogutate En el cuerpo del morrito De Josephat Y ya nomás Vemos a Josephat Con el bozal Y mirándose al horizonte Como que Yo nomás quería Jugar Nintendo Fin Hay unas cosas Que no quedaron Muy bien armadas Porque como te digo Si Bogutate estaba Aprisionado en el cuerpo De Samir Durante esos 20 años Entonces Los secuestros Eran naturales Eran de un secuestrador O eran de un espectro Había más de un Bogutate O nomás había uno ¿Sí me explico? Y si nomás había uno Y estaba aprisionado Entonces como es que Los morrillos Tenían pesadas con él Si te lo entiendo Si te lo entiendo Al principio de la película De los primeros 20 años O más bien Entre lo que El morrillo Que se va con Bashira Hasta que se convierte En un adulto Y un viejo Que se lo topan Ali Samir Esteban Y Nadia Cuando son niños Si lo entendería Que ahí hubo secuestros Porque de hecho Ahí es donde Es la presentación de la película Están viendo que hay muchos dibujos De niños Que están dibujando El espectro de Bogutate Entonces ahí si lo entiendo Pero una vez que lo aprisionó Cuando fue lo de Samir Y que se lo lleva Aparentemente secuestrado No me queda claro Porque si te dan a entender Que son secuestros Con cosas sobrenaturales Que no se pueden explicar Pero entonces ¿Quién los secuestraba? Pues ¿Sí me explico? Porque te dan a entender Que el anciano Y Samir No eran secuestradores O sea que Realmente el vato Siempre estaba alejado No hubiera niños Precisamente Para mantenerlos a salvo Hasta que llega el chamaquito Del balón de fútbol Y que pues le suelta El bozal a Samir Y bueno Aquí salgan sus conclusiones Si la película Les podrá gustar o no Y cuando la vean Si es que encuentran Esos detalles Que me dicen Me pasaron de noche Porque la vi cansado Esta película Pues ahí me avisan Pero creo que Creo que di la idea Básica de todo eso Y los puntos a favor Los puntos a contra Efectos especiales Son muy buenos La criatura Bogutate A mí se me hizo muy chido No se las voy a poner En pantalla Porque quiero que ustedes La vean Búsquenlo ustedes en Google Ahí lo van a encontrar Esta película Pues obviamente Le pueden sacar secuelas Si quisieran ¿Sí? Pueden sacarle secuelas ¿Por qué? Porque la película Pues van con el niño Con el bozal Así que le quitan el bozal Al niño Ya vale el coche Está buena la premisa ¿A quién sacrificas? ¿A tu esposa? ¿O a tu hijo? Y dices No, es que puedes Pones al hijo Porque es más joven Va a vivir más años Sí, pero tú no lo vas a poder Cuidar toda la vida ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Era más factible para mí Que se lo pusieran a la esposa No por misóginos Sino porque El niño va a crecer Y puede crecer Cuidando a la madre Aun si Ali se muere ¿Me explico? Pero bueno Esa es nomás mi opinión Y mis preguntas No sé Vamos a ver qué dicen Aquí en el chat Antes de irnos Porque ya nos vamos a ir Perdón, pero es que Como si aplicaron muchos Aquí vamos a Casmin Jimé Da miedo que hagan remakes O adaptaciones Hoy en día Las políticas raras Afectan demasiado Y lo está diciendo una mujer Aclaremos Lo está diciendo una mujer Gracias Casmin Jimé Gracias Oscar 60 A mí me rodearon Star Trek Doctor Who Y muchas cosas más Por esas basuras De la corrupción política Y las políticas de género No nomás la corrupción política Políticas de género Star Wars fue de las primeras Star Wars Y yo como fanático de Star Wars Y créeme que Si escuchan mi reseña De episodio 7 La de The Force Awakens Yo no tuve problemas Con el personaje de Rey De hecho yo defendí Que Rey tuviera esos poderes Y le salieran tan así Y dije Es que no sabemos quién es No sabemos de dónde viene Y después con The Last Jedi Es una cagada Que fue tan mala Para mí The Last Jedi Es la única vez Que he salido del cine Y que digo Qué vergas acabo de ver Así salí Diciendo al cine Y yo nunca digo Esa palabra así A la ligera Se me hace una palabra Como que es demasiado ofensiva Aunque fuera descritiva Pero puede ser Qué penes acabo de ver Pero digo yo así Qué vergas acabo de ver Así me salí Y lo dije Tres veces Camino de la casa Desde el cine A la casa de ustedes Que me fui caminando Como 15 minutos Un cine cerca Y tan mala se me hizo Que no quise Esta reseña de The Last Jedi No existe La reseña mía De The Last Jedi Y menos de Skywalker La tercera El episodio 8 Ni esa Y todo Mi esposa Que le gusta Star Wars Le gustó Las Jedi Y yo dije Ok no me voy a divorciar Por eso No hay bronca Pero tampoco le gustó El episodio 9 La de Rise of Fight Walker Tampoco le gustó Y le cae gorda rey O sea dice Pinche rey En la otra película Me cayó bien Pero en esta es insoportable Dice Insoportable Y todo lo puede ella sola Y la chingana Dice Que mamada Mi esposa no te habla así Pero se los traduje a cosnerés Es lo que interpreté Que dijo Pero bueno Claro te digo Son las políticas de género Del hecho de que Mira te voy a explicar rápido Porque voy con las políticas de género Desde el hecho de que Pones que todos los personajes masculinos O son estúpidos O son pendejos Pendejos es la palabra No estúpidos Pendejos O son pendejos O son malvados O son inútiles Nomás para resaltar Tu personaje femenino Protagonista Que todo lo puede Aunque no entrene Que todo lo puede Aunque nunca le enseñen Que no ocupa que le enseñe Y menos un hombre Fíjate en eso Fíjate en eso Y cuando alguien aparece Y le lleva la contraria O está mal O es un tonto O es un villano Todo el mundo A todo el mundo le cae bien Es monedita de oro A todo el mundo le cae bien Y al que no le cae bien Es que es un villano O está mal Este Puede enseñarle cosas A los expertos Ella sabe cómo hacerlo mejor Sin que le enseñen Y esto se puede aplicar A muchos personajes De series de televisión De ahorita de Disney Y personajes de películas Si Entonces Este Pero nomás para que vean eso O sea Nomás se los dejo a colación Analícenlo y véanlo No voy a decir nombres de series Ni de películas Pero vean Star Trek Doctor Who She-Hulk Todo eso Nomás Hagan ese criterio Que les dije Vean si no pasa eso Vean si no pasa lo que acabo de decir Y después aleguenme Díganme No es cierto Ok A lo mejor estoy equivocado Soy de una generación pasada Si Una generación No sé cómo se llama de concreto No sé qué mamá No sé Soy de una generación antigua Ok Pero a mí dame buenos personajes No me importa si sean hombres o mujeres Dame buenos personajes Personajes buenos Este es uno ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Mañana vamos a hablar de una película Donde creo que hay un personaje femenino Fuerte Bueno Y no la apelan O no le han hecho publicidad Y no sé por qué Vamos a hablar de esa película mañana Eso no les voy a decir cuál es Mañana la voy a hacer Y ya la he mencionado aquí Ya la he mencionado aquí Esa película me gusta mucho por dos cosas Rompe un género que no me gusta Le dan la torre Es como la reversa de eso El revés Y tiene un personaje femenino Que me gusta mucho Y creo que no se le ha dado Esa película El valor que tiene Vamos a hablar de esa Hoy la voy a ver Nomás para hablar de ella mañana Voy a cambiar la otra película Que era para mañana La voy a cambiar Vamos a ver entonces rápidamente Lo que dice en el chat Perdón 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 porque me proyecté Dice vamos a ver Jasmine Jime Que el monstruo se comió al niño Igual hacemos otro ya Gran referencia también A la vida de acidez Ay el gordo Se lo trajo el tigre Bueno pues hagamos otro La ventaja es de que nomás Tenían un hijo Silvain dice aquí Es interesante que adapten A otras leyendas Como Mystique in Bali Mystique in Bali Fíjate Esa me la han mencionado Y nunca la vi La tenía La tenía Y la vendí La malaberté Cuando tuve que pagar la renta Una vez Pero Mystique in Bali Es más interesante Mencionaron que era buena Voy a verla Vamos a ver Y luego dice Creo que Janusz Se aventó un superchat Ah Janusz G Si perdón Janusz G Y nomás Janusz G Entonces en vez de decir Oye creo que Janusz G Se aventó un superchat Hubieran dicho Oh yo también No voy a entrar Otro superchat ahorita Pero no verdad Janusz G se aventó un superchat Vamos a poner Perdón pues estaba En la sección de spoilers Si así divago Ahora imagínate Yo sé que él no se agüita Picharrón de fuerte y fuerte Perdón que el no se agüita Es Janusz G No yo sé que eso Vamos a ver Vamos rápido Ya pues nos vamos a ir ¿Dónde se lo dijiste? Ya lo leí Carlos Enrique Estrada Reyes Precisamente las críticas Que leí a VHS99 Era que tenía mucho Hembrismo Supuestamente Ah cabrón Ah cabrón No No me dio la impresión Podríamos alegar Que el grupo Panqueto Las bitch cats Que eran puras mujeres Y que están muy De que somos bien chingones Y todos la pelan Pero no lo sentía hembrista ¿Por qué? Porque era la actitud del punk Pues la actitud Se emisionan más insoportables Los de rap Los del grupo que van a este Los del rap Los de este grupo Que se mete Clandestinamente A este lugar de conciertos Que se quemó Ellos se emisionan insoportables Pero bitch cats ¿No? O sea Se emisionan muy de la actitud Del grupo Panqueto Pues Y más de que eran mujeres En un mundo de puro De muchas veces Puro hombre ¿No? Entonces me decía Eso es un misión natural Y la del cuento De la hermandad Tampoco tienen hembrista Pues es una hermandad De mujeres Pues ¿Sí? Hay una película muy buena Que se llama Zorary Row Y The House En Zorary Row Y es muy buena esa película Zorary Row en sí No la he visto Porque hicieron un remake Y se llamaron más Zorary Row No Yo hablo de la casa En Zorary Row Y es muy buena Es un slasher muy buena Esa película Creo No la he reseñado Reto Costner Pero si he hablado de ella Tal vez debo devolverlo a mencionar Tal vez debo poner El Reto Costner El próximo año Si es que hay El próximo año Reto Costner Porque hay que ver ¿No? Hay que ver ¿Qué más? La otra de Los otros insoportables De la medusa No Fíjate La otra podría decir Que el de la medusa De los morros Estos insoportables Que están espiando A la A la muchacha A escondidas No es Es simplemente Es crimen y castigo Es una historia O sea No es la historia De crimen y castigo Me refiero que es La Pues el cuento De Crimen y un castigo Y no No me parece Tampoco un problema Fíjate que no Para hacer Para alguien que te acaba De hablar de Políticas de género No Y la tercera Y la última historia La del infierno Pues no se trata De mujeres Son los dos Los dos Vatos que están Con la cámara Que fueron enviados Al infierno Por accidente Y de hecho Quien los ayuda Es una demonio Mabel Que Mabel Por cierto No lo dije ayer Se me fue la onda La actriz Que hace el papel De Mabel Es el papel De Chrissy En la película De Deathstream Que les digo Que tiene mucho carisma Aquí también Se ve simpática Pero es una demonio Que tú sabes Que en cualquier momento Te puede destrozar Entonces así como que Ah hola Crissy Ayúdame Pero la Crissy Por ejemplo En Deathstream En Crissy Es un personaje Bien carismático Y esa actriz Esa actriz Creo que va a ir a lugares Creo que esa actriz La vamos a ver En muchas películas Ahorita Porque creo que es Un diamante Es un diamante En bruto Como dicen O sea Que esa Tiene mucho talento Y apenas La están descubriendo Entonces apenas La van a pulir En películas Pero La película en sí Ahorita que lo mencionas De VHS Que fuera muy feminista O hembrista Honestamente No lo vi No lo vi Y te lo digo yo O sea que Soy muy reacio A esas historias O a esos protagonistas No 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 me pareció Yo En mi humilde opinión No O sea Me gustó mucho La historia De la hermandad La fraternidad esta Que le hacen la broma Del ataúd Y la de La del infierno Que de hecho se llama Hacia el infierno Y de regreso De To Hell and Back Que es una frase muy común Y los otros cuentos La de Medusa Perdón Ya lo espolí La Gorgona Pues es una sección de spoilers Seguro que ya lo vieron La Gorgona No Pues es una historia De un crimen Y un castigo Nada más O sea Pues no igual O sea Yo creo que no Yo creo que no Vamos a ver Dice Sylvain Solo valen la pena Ciertas escenas en concreto ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál hablas? ¿De la Business in value? ¿De qué? Problemas que no No sé qué te refieres Oscar 60 dice Hay un relato pulp De los 50's De un mundo sin hombres Y es un desastre Donde las mujeres viven En un mundo anárquico Porque no quieren Estructurarse para gobernar Y la infraestructura Se destruyó Sé por qué ninguna Quiere hacer las cosas Como recoger la basura Trabajar en las alcantarillas Y demás cosas Y es muy interesante Porque se reproducen Con unos hongos Que les ayudan A fecundarse Entre ellas El relato se llama Misión futuro Que fue adaptado Chuscamente En una peli Medio sexualosa De los 70's Y nunca leí El cómic De Y El último hombre Pero sé que La adaptación Que le quisieron hacer No funcionó muy bien Creo que la gente Se pasó No le gustó Le destrozaron Ah, ok Silvani nos dice Que sí está hablando De Mystic Simbálica Ok, muchas gracias 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 por aclararlo Why the last man El cómic Nunca lo leí Y empecé a leerlo Pero fue cuando empezó El COVID Entonces ya no fui a la biblioteca A pedir los demás libros Y no lo he leído Y este Y sé que la serie de televisión Pues no pegó Se pasó de himbrista De hecho Que inclusive se pusieron Una mujer que era trans Se le chingan Por lo mismo que soy yo Es un relajo Entonces me quedé bueno Entonces Entonces para qué O sea Es que es lo que yo digo Mucho Voy a sacar un poquito de eso Y si Oscar se dice Que el cómic Está bien chingón Ok, chido El cómic de Y Está chido Eso gracias Esto es lo que yo digo Si tanto crees en tu historia Y tu El mundo que quieres proyectar Y tus personajes ¿Por qué no te avientas Y lo demuestras Haciendo tu propia historia Y tus propios personajes? ¿Por qué te cuelgas De la forma de otra obra? O sea ¿Por qué te cuelgas De la forma de una obra Que ya tiene su público Tiene su fama Que tiene su 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 Que se Que se chingó Que se enfrentó Y que se la jugó Y que pegó ¿Por qué no tienes Los ayocotes O los ovarios O los huevos Para aventarte Y al ruedo Y hacer tu apuesta Y exponerte al mundo Que te bullien Con tu propia obra ¿Por qué te tienes Que colgar de la fama Y del fandom De otra persona? Que si hizo su trabajo ¿Sí me explico? O sea Eso es lo que a mí Me cae gordo Y lo aplico A cualquier persona ¿Sí? También si fuera Una política machista También Me sacas un cuento regular Y pones puros hombres Hombres forridos Todo También pues No es cuestión de género Es cuestión de Dame buenas historias Dame buenos personajes Dame buenos personajes Y buenas historias Y los voy a defender Te estoy ahorita hablando De que me dicen Que hay críticas negativas De BHC99 Y te estoy diciendo Yo no lo vi Yo no lo vi Y creo que No lo encontró Ni por dónde O sea no veo Por qué realmente Alguien pensaría Que es hembrista No la veo O sea En mi gusto En mi criterio No lo veo Y en otras obras Está súper obvio Pues súper cantado Por eso también Yo muchas cosas Ya no las estoy viendo Tampoco voy a perder Mi tiempo y mi dinero En una obra Que se va a dedicar Nomás a ponerme Propaganda Y hacerme sentir mal Porque soy un hombre Y tengo pito O sea ¿Sí me explico? Pero eso es debate Para otras cosas Y tal vez A muchos no les va a interesar Que yo escuche Hable de eso Si alguien quiere que hable de eso Algún día voy a hacer Enhorrante eso ¿Sí? De la dicotomía O la ironía De no ocupamos de hombres Pero luego se quejan De que les va a dar mal En taquilla Y pues entonces No ocupabas de hombres Para que pagaran los boletos Pues cuál es el problema Entonces Que te vaya mal en taquilla Porque los hombres No quisieron ir No nos ocupabas Sí me espejo Pero bueno Ya vamos a dejarlo hasta allí Con eso Vamos a ver Vamos a ver Dice Solo el final está jodido Del cómic Dice el solo Del final Sí De lo que me escuché Creo que el Angel Cast El Angel de Angel Cast Fue el que dijo eso O sea mencionó eso Que el final se acaba La serie medio feo Que no les gustó bien Ahora dice Oscar 60 Mi pregunta la responde Porque nadie les vería Mira lo que pasó Con Iron Man En su versión Ok Afroamericana Empoderada de Aaron Hart Bueno pues Que hace mucho Yo no leo cómics de Marvel Desde el 2005 2006 creo Ya no leo cómics de Marvel Ya estuve bien No porque no me dejaron de gustar Sino porque les perdí la pista Y ya ves que tiene esa onda Que si no sigues la secuencia Luego te vas a perder la historia Y ya mucha hueva Ver todo Buscarlo todo No solo No lo Diga acerca del Corey Porque le da un ataque Y te llama machiste Que me llame lo que quiera Es expresión Es libertad de expresión Tanto de él Como mía De hecho Este El Corey no es el problema Hay otras personas Que son más Se enojan Y se Se ¿Cómo se puede decir? Hay personas que se le prestan Más por mis opiniones Corey No está de acuerdo Pero hasta allí lo deja Este Hay otras que si se ponen muy mal Se ponen muy mal Pero bueno Pero por algo Pero por algo Por algo Lo digo Tengo Creo que tengo Mi veldad Tanto ser justos Es como lo que dijeron De hecho Lo dijeron En un reto Cosnar Si no recuerdo Del año pasado Cuando yo mencioné De hecho fue Jorge Jorge Arroyo No lo estoy quemando Nomás estoy mencionando Que me Yo estaba Yo estaba mencionando Como antes las mujeres En las películas de terror Eran simplemente Pues la dama En peligro Que eran rescatadas Se desmayaban Y gritaban Y si llegaba a ser Como cansado Y yo mismo dije Hasta yo entiendo El por qué Ya chole con eso O sea Si me explico Y después mencioné Pero tampoco es la solución Lo que está pasando ahorita Que hacen a un personaje femenino Como súper ultra omnipotente Y los hombres O son estúpidos O son los villanos Y a veces son los dos Estúpidos y villanos Y Jorge me mencionó Es que de tantos tiempos Que la mujer Era la mujer en la misela Que yo no tengo problema Con que ahora Ahora sean ellas Las victorias O las poderadas Estoy parafraseando No es exacto lo que él dijo Pero yo lo que sí le respondí Es que pues No está solucionando un problema Crees que hay un problema No lo está solucionando No quieres igualdad Lo que quieres Es revanchismo Es como si yo hiciera Películas ahorita Donde los afroamericanos Fueran los que hicieron Esclavos a los blancos No estás resolviendo el problema Eso no es igualdad Es revanchismo Simplemente quieres estar tú Del otro lado del poder Pero no estás solucionando El problema Del que dices que estás harto ¿Me explico? Solamente estás cambiando Los papeles Vuelvo a lo mismo No estás pidiendo igualdad Eso es revanchismo Y eso no soluciona nada Y es lo que no me gusta Es lo que están cayendo Es en lo que estamos tratando De justificar por tantos años De esto y bla 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 Pues sí, pero no estás Regulando el problema Estás simplemente Cambiando los roles ¿Quieres solucionar el problema? Haz igualdad realmente ¿Quieres hacer una película Que es a mi gusto Igualitaria? Starship Troopers Starship Troopers Se me hizo que Bien claro La igualdad de derechos Y de obligación Y de obligaciones O sea, no había Privilegios por género En ninguno de los dos casos Eso me gustó De hecho, para ser considerado Un ciudadano Y tener derechos a votar Y otros derechos Tienes que meterte al ejército Y combatir O sea, estar en el ejército Durante varios años Eso es algo Un chingón de ese universo Pero nadie lo ve O sea, se hacen así como que Ay, ay, ay Violencia y el gore Y te quedas todo Sí, pero no entendiste Del por qué Esa sociedad Trabajaba de esa forma Curiosamente Mucha gente se hace muy tonta Cuando pasa eso Vamos a ver Vamos a ver Dice Oscar 60 de Mertigo Buenas noches Ya te vas Yo también Ya estuve Ya tengo que irme De hecho, ya me pasé Ya me pasé Este, bueno Este, Jorge Adrián Cruz Cruz Bueno, sale Pues saludos a todos Buenas noches Buenas noches Hay un capítulo de Black Danna Me sobre eso Y bye Buenas noches Ya todo el mundo Ya se quiere Yo también Gracias por escuchar Yo sé que es más noche De sus lados Nos vemos mañana Mañana se va a estar A las 10 de la noche Hora de México 8 Hora de Los Ángeles Nos vemos Gracias por escuchar Sigan chidos Y no cambian Bye